Gracias por ver el video. No podemos no entender que la arquitectura no nace sin huesos y que los huesos se los colocan injertados después de que está hecho y de que está diseñado. O entendemos que esto es un todo y esta escuela no nace como Jaime me acaba de decir con Carlos III, nace con Juan de Herrera. Y Juan de Herrera mete la escuela, luego nos peleamos, y Juan de Herrera mete la escuela no en una academia de bellas artes sino en la Real Academia Matemática que construye, que hace. O sea que el entendimiento en esta escuela de los estudios es o debería de ser desde el punto de vista de la técnica y desde el punto de vista del cálculo. Esa es la razón por la que está en la Real Academia Matemática. Y si miramos el escorial y miramos la biblioteca del escorial que está colocada justo encima de la entrada del monasterio, esto es, pasamos por debajo del conocimiento hacia toda la estructura del edificio. Y cuando subimos a ese conocimiento, que es un esquema que luego Luay Khan hace en la biblioteca de Exeter, y estamos hablando, y luego paso a hablar de Khan, ya que me estoy liando por ese lado. Si entramos en esa biblioteca y miráis el techo y el suelo, el suelo, el eje del dibujo es el eje del edificio. Y en el techo están todas las artes y todas las ciencias. Todas. Y me refiero que está astronomía, pero también está astrología. Pero el eje principal es la aritmética. O sea, para Juan de Herrera entiende que el eje de todo el conocimiento es ese cálculo que le va a permitir hacer toda la arquitectura. Y es lo que le va a permitir en ese dibujo de la figura cúbica que está exactamente encima del coro y en el mismo eje que estamos trazando. Yo el escorial no puedo más que tenerlo presente porque lo tengo encima de mi sofá en el despacho de la escuela y tengo ese incendio del escorial. Yo no hago más que explicar una y otra vez, dentro y fuera, que en esta escuela las dos cosas van de la mano. Y que la habilitación de arquitecto, la importancia que tiene es que no solamente hacemos bellas formas, sino que calculamos y que sabemos calcular. Después utilizamos o utilizaremos tantos especialistas como hagan falta. Muchos provenientes de este máster. Y la escuela además tiene muy claro eso. O sea, yo quiero que los alumnos que salgan no necesitaran un apoyo externo. Pero que si ese apoyo externo hace falta, me gustaría que ese apoyo externo salga de la gente formada aquí. Porque son exactamente los que entienden ese dinomio de lo que estamos haciendo. Jaime sabe que estamos implicados en intentar traer grandes especialistas de fuera para que formen parte de este máster. Eso es un empeño de la escuela y es un empeño personal de esta dirección. Y quiero darte las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hoy hemos terminado hablando de quien me terminaba de refinar las cosas que yo diseñaba, que era un grandísimo ingeniero. Sí. Y que era el que terminaba de calcular lo que yo hacía. Víctor Martínez Segovia. Por cierto, a todos vosotros hay un premio Víctor Martínez Segovia con una fundación que es un premio económico importante y de historias. Echadle un vistazo porque cada vez que nos descuidamos son solo ingenieros de caminos los que se presentan. Y está hecho desde un primer momento y muy deliberadamente porque yo formé parte del grupo que, aunque no estoy en la fundación, pero sí formé parte del grupo que organizó esa fundación. La fundación está hecha también para arquitectos. O sea, tanto para ingenieros como para arquitectos. No es mala la dotación y no están las cosas como para despreciar estas. Gracias. Jaime, muchísimas gracias, como siempre, por contar conmigo. Me hace mucha ilusión aparecer en esto y, sobre todo, me hace mucha ilusión ver algo que tiene mucho que ver con lo que, en mi opinión, debe ser el futuro real de esta escuela. Y, Guillermo, que todas las cosas salgan maravillosamente bien. Yo me paso la vida rodeada de gente de Santander, con lo cual tengo bastante buena opinión. Bueno, pues muchas gracias. Bien, vamos, como estamos en familia, yo iba a haber dicho algunas cosas, pero no merecieron la pena. No, 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 en cierto modo ya las has dicho tú por adelantado porque han estado en la conversación esta. Es decir, bueno, por un lado quería agradecer tanto a los alumnos del máster como a los profesores del máster, como a los nuevos profesores del departamento, su asistencia aquí. Iba a haber lamentado el que estamos en una universidad cada vez más burocrática, en una escuela cada vez más metafórica y menos utilizando el lenguaje de la matemática, que a mi juicio es el lenguaje del mundo actual. En este momento, al final, prácticamente todas las cuestiones que se están resolviendo y que están avanzando deprisa, tienen detrás un trasfondo matemático muy preciso y muy riguroso. Y aquí, pues, trabajamos con, básicamente, con metáforas, o sea, con figuras, digamos, lingüísticas, literarias, pero la realidad que se puede expresar con ese lenguaje matemático, pues, cada vez menos. No en este máster, que por suerte sí que estamos con ese dominio y con ese trasfondo bien, pero sí en la escuela donde, bueno, pues, las discusiones que podemos tener con los, digamos, con ciertos segmentos del profesorado, pues, ya no tienen un punto de contacto real, porque nosotros estamos hablando un lenguaje y ellos otro. Pero, bueno, eso está dentro del apartado de lamentaciones. En todo caso, volvamos al apartado positivo. En ese contexto, ya simplemente quería presentar a Guillermo, que, bueno, se le ve mucho más joven que nosotros, lo cual está bien. No te creas, no te creas. Pero, bueno, 50 añitos nada más. 50 añitos. Que eso es una edad, bueno, de hecho, debería ser exactamente la media de edad del profesorado en la universidad, si tuviésemos una pirámide de edades sensata, que sería la pirámide en la que hubiese profesores de todas las edades distribuidos y demás, y no es esa la edad media ahora mismo en esta universidad, es bastante más alta, a pesar de los jóvenes que estáis entrando. Pero, vamos, dentro de esa, digamos, media juventud, pues, ha trabajado, empezó en Coruña, en SciTech, montó una ingeniería ligada a tipos estructurales en madera, madera primero, hormigón y acero después, y, de hecho, ese interés por la madera ha hecho que haya sido profesor y que siga siendo profesor de estructuras de madera, haya colaborado con los temas de, digamos, del código técnico de la madera, etcétera, etcétera, en los distintos apartados donde se trabaja en ese terreno, pero, digamos, su tarea fundamental ha sido desde 2003-2004, en Arenas y Asociados, a colaborar primero con José Arenas y luego ya llevando como director técnico, y ahora mismo ya, como dicen los americanos, como CEO o como consejero delegado, la ingeniería, Arenas y Asociados, que, bueno, es una de las ingenierías impresionantes en este país, me imagino que a todos os sonará el puente del tercer milenio, la Expo de Zaragoza y toda la actividad, vamos, no es la única obra en la Expo de Zaragoza en la que participaste, probablemente hay algunas más, o, más reciente, el viaducto del Almonte, se trata de dos magníficas obras con premios tanto de Aci como de la FIB, como de H, como medallas, bueno, un conjunto de premios, básicamente, porque son magníficas obras de ingeniería que superan retos importantes, el del puente del tercer milenio son 216 metros de luz, Siempre un múltiplo de tres, tú fíjate, Pero de una tipología, digamos, tablero colgado de un arco o el viaducto, son 384 metros, digamos, pero para lanzar ese arco desde la tirantá, vamos, he visto los dibujos de Arenas explicando en 2011 cómo era el proceso de concepción del puente y el proceso de concepción del proceso de montaje, etc., etc., y la verdad es muy interesante, y en ese sentido, pues me imagino que has aprendido de ese magnífico ingeniero y de hecho, yo diría que en ese aprendizaje una de las cosas que refleja su, bueno, su afecto a ese, es haber montado con la Universidad de Cantabria una cátedra, Juan José Arenas, el año pasado. Así es. Bueno, bien, puentes, puentes, pasarelas, pero muchas más cosas, es decir, al final es una ingeniería que está pensando en los problemas de la forma estructural, de la estructura, en la arquitectura, la eficacia, el comportamiento, el montaje, etc., etc., y en ese contexto yo creo que uno de los temas interesantes que están a la orden del día en todas las arquitecturas que se hacen, pero mal concebidos, ahí estamos en ese doble diálogo, lo hacemos con números o lo hacemos con metáforas, y lo hacemos con metáforas posiblemente nos equivocamos, y lo hacemos con números tal vez no tanto, que es la ingeniería de las estructuras ligeras, en el fondo estructuras tensadas, etc., etc., con todos esos problemas de las formas relativamente móviles, segundo orden, etc., 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 bien, pues yo creo que vamos a aprender mucho de estructuras, de técnica, de puesta en obra, de detalles incluso, y muchísimas gracias por venir a enseñarnos. Bueno, muchas gracias a vosotros, creo que se me oye a través de este micrófono, bueno, gracias por haberme invitado, es cierto que nosotros somos una ingeniería muy centrada en los puentes, o así nos tienen, con el tiempo, sobre todo, como nos han dado muchos premios internacionales, pues nos hemos acostumbrado a que nos identifiquen como especialistas en arcos o en puentes móviles, cosa que, bueno, eso dentro de nuestro estudio no se vive, la realidad es que simplemente somos ingenieros de estructuras, que no diferenciamos, es cierto que todo lo que voy a poner, o la gran mayoría, son estructuras que nosotros mismos diseñamos, pues sacaré alguna colaboración con arquitectos, pero porque nuestras obras van muy de forma intrínseca a la estructura, en la forma, y es difícil de separarlas, con lo cual la génesis, la gestaltum de nuestros puentes y nuestras estructuras, pues va siempre muy unida a esa forma final y casi imposible de sacar esos huesos de lo que es real. Bueno, yo le he tratado de nombrar a esta conferencia, pasado y presente, las estructuras ligeras, porque somos incapaces, o soy capaz de pensar, nosotros somos incapaces de pensar, y desde el principio en cada obra, si no es en el edificio que tenemos montado, y nuestro background siempre es mirar atrás a los grandes maestros que pensamos que hay que mirar, es muy importante saber a quién mirar, y nosotros tratamos de fijar, evidentemente, pongo la primera foto a don Eduardo Roja, porque creemos que es un referente, y sigue siendo, y seguimos aprendiendo, cada vez que miramos y revisitamos muchas de sus obras, por supuesto, Razón y Ser, me cuesta ver que hay gente que no lo ha leído, o sea, es una cosa que dice, bueno, pues has leído 100 libros en los últimos años, pues habrás leído Razón y Ser, pues Razón y Ser, yo creo que en mi generación, se le ha leído, o se ha leído, bueno, no le lee nadie, ahora hay audiolibros, el otro día yo escuché a alguien, leí un capítulo que alguien, como todo el mundo, y leí un audiolibro, fue aburridísimo leer el audiolibro sobre el capítulo 16 de Razón y Ser, prefiero leerlo, y ver el papel, y ver exactamente lo que hay, sin embargo, es curioso que cuando voy a Perú, pues me coge un ingeniero y turrizaga, o voy a dar una conferencia a la USIL, y conocen, y han leído Razón y Ser, y se lo compraron como una joya en España hace muchos años, ¿no? Entonces, yo sigo animando a redescubrir, ya sé que es un tema que es muy conocido, hay muchas exposiciones itinerantes, pero nunca está de más revisitar, y cuanto más lo miras, más cosas aprendes, y yo creo que una cosa que es fundamental, yo trato aquí hoy de motivar a la gente con ingeniería estructural, y lo atractiva que es, y lo innovadora que es, pues cosas y obras que todos hemos pasado a ser cotidianas, siguen teniendo una belleza, desde el punto de vista estructural, que es prácticamente, pues mágica, yo en este caso casi diría mágica, Mercado de Algeciras, pero revisitar los planos es maravilloso, ahora con el tema de la cátedra que comentaba Jaime, pues nosotros hemos descubierto dos almacenes que tenía Juanjo Arenas, y he sacado dibujos del 77, proyectos hechos a mano, completos de los años 64, 65, hechos a mano, todos los dibujos, con los refuerzos, los cálculos y tal, que son verdaderamente una joya para revisitar, porque no somos capaces, por supuesto, fruto de eso, la IASS sigue siendo muy interesante, imagino que todo el mundo conoce esta asociación internacional, fruto del gran trabajo que hizo Eduardo Roja, que fue el primer fundador, y al que seguimos yendo, y no está tan mal, en el pasado estuvimos en Harvard, en el MIT, viendo el congreso, en el anterior estuvimos en Japón, y yo animo a la gente a que esté interesada en las estructuras a que siga conociendo. Por supuesto, Isler, que es otro de nuestros referentes, y ha sido siempre, yo recuerdo como de estudiante me maravillaba, sobre todo ver las velarias, y sobre todo el font-finding, que ahora utilizamos métodos energéticos y todo, y lo que hacía es coger un pañuelo, como en Suiza hace mucho frío, pues nada, lo ponía ahí toda la noche, y por el día siguiente le daba la vuelta y lo topografiaba, que es la mejor manera de hacer un font-finding, para conseguir unas estructuras como las que hacía. Félix Candela, por supuesto, que es otro de nuestros referentes, es increíble pensar, yo estuve dando un seminario invitado en Princeton hace un par de años, todo lo de Candela lo tienen allí en Princeton, todo lo de Candela lo tienen en Princeton. María se ha encargado de perseguirlo por ahí, conseguirlo de la familia, y tienen todo prescrito a mano, los documentos, absolutamente todo, maravillosa biblioteca para visitar, y a veces la gente es más apreciada fuera de su país que en su propio país, por supuesto los hiperboloides y todas las estructuras suyas son muy conocidas, hay libros muy bonitos publicados sobre él, María Garlet me regaló precisamente allí uno, que es maravilloso, que yo no lo conocía, y bueno, pues animo a todo el mundo a que visite y rememore a toda esta gente, que están en la base de lo que hoy día pensamos, desde luego con unas herramientas, impresiona ver los libros de Candela, los escritos con las pedazos de fórmulas matemáticas que tenía detrás, no sabíamos ni resolverlas, menos mal que tenemos ordenadores, pero el tipo, además de hacer sus formas, por supuesto, era un rigurosísimo calculista, bueno, sus obras, por supuesto, rememoramos muchas otras por la simpleza, como el aeropuerto de Dules, que para nosotros es una obra emblemática desde el punto de vista de las estructuras ligeras, las estructuras por forma, hoy en día lo sigues visitando en Washington y me parece igual de maravilloso, la famosa silla de Calgary y todas las estructuras, digamos, de malla de cables o superficiales que surgen a partir del mundo de las estructuras ligeras o las primeras aplicaciones. Pero, rememorando mucho, que creo que es muy interesante y poco conocido, pues el ingeniero cántabro, digamos que tal, que lo tenemos ahí nosotros cerca, que es Leonardo Torres Quevedo, gran desconocido, supongo que igual alguno de vosotros ha podido ir a alguna presentación sobre su obra, que este hombre inventó prácticamente todo, no sé qué hacemos los demás, y claro, inventó los dirigibles, claro, cobraba, me parece que era 10 francos por metro cúbico, se forró en la Segunda Guerra Mundial, de las patentes francesas que hizo, el de abajo es el Astra Torres, a quien no le hicieron caso en España, se marchó allí, con los militares se pegó y consiguió hacerlo. Es una tensostructura, inflable además, no es otra cosa. La versión rusa de hoy en día, el dirigible ruso, que este es de 2014, sigue siendo la misma estructura, es una estructura neumática y evitó las patentes y todos los temas y problemas que tenían los alemanes y los americanos con las adversidades rígidas interiores y dentro no hay nada, es un sistema de cuerdas, que se autotensan o se rigidizan a base de la presión neumática, muy parecido a lo que voy a enseñar después en estructuras como las que hacemos. Por supuesto, como aquellos que incendiaba y le decían que se moría la tripulación porque había muchos problemas con los gases, pues inventó el dron, inventó el telequino, lo probó primero con barcos y también inventó los hangares inflables, porque claro, todos los desastres eran guardar estos dirigibles dentro, y claro, aquello se rompía, pues nada, pasaba un hangar inflable y también lo desarrolló, hizo unos cuantos de ellos, y eso sobre todo en casa, Leonardo, no hace falta salir fuera, que inventen ellos, de un amuno, que luego lo nombraré, mal traída la frase, pues que inventen ellos, estábamos inventando nosotros cosas. Por supuesto nos fijamos en Hudson, sobre todo como se unta aquí en la cabeza, porque las ideas no nos pueden salir de otra cosa que de nuestra experiencia y de lo que vemos, y pues obras que todos conocemos, pero que están también en la génesis de las geometrías complejas, que luego voy a unirlo todo ello, geometrías complejas con estructuras ligeras, y ver una exposición de Hudson, que es itinerante, ahora está en Estados Unidos, pero que estuvo en Venecia, y que yo tuve la suerte de visitar en 2012, una cosa así, que magnífica, sobre todo la obra de Hudson, y es, desde luego, su forma de trabajo y su relación con Ove Arup, que es magníficamente conocida para resolver el gran problema de las geometrías y la construcción de la ópera de Sidney, perfectamente documentada, y libros maravillosos también sobre Hudson, bueno, más gente que uno debería conocer, a mí me da la Escuela de Arquitectura, yo estudié un par de años en la Escuela de Arquitectura de La Coruña, mientras era profesor allí en Caminos, como éramos el mismo departamento de estructuras, ese choque estaba así bien, Juan los lo conocerá bien en aquella época, y yo estuve un par de años allí, nos pegábamos mucho, estaba muy bien, tenían un departamento de estructuras muy interesante, y hacían unas estructuras y unas maquetas espectaculares, y siempre me sorprendió que en Arquitectura se conocía mucho más, los ingenieros no los conocemos entre nosotros, son todos anónimos, no los conocemos nadie, los arquitectos sí se estudiaban, y entonces yo cuando por primera vez empecé a conocer arquitectos, digamos, estudiando en la Escuela de Arquitectura, en la de Caminos, desde luego, pues me sorprendía mucho, y era muy motivante, y los primeros libros sobre el posmodernismo y las cosas que leíamos eran todas a base de ello, los ingenieros no se conocen casi ninguno, y nosotros tratamos ahora en la Escuela que se conozcan a los ingenieros, a Mr. Fuller no tiene presentación, hay un documental por ahí precioso, que habrá visto alguien igual también, unos documentales preciosos, de unos hechos sobre su vida, sobre sus inventos, que muchos de ellos fracasaron, porque era un arriesgado, tenemos ahí su vehículo que fracasó, y que va a ser lo más importante, pero un tío mediático, como sabéis, además influyó muchísimo en la formación, y en las referencias de grandes arquitectos, como Foster y como otros muchos, que han estado muy influenciados por su forma de verlo, y todo ello entra dentro de un mundo que a nosotros nos gusta mucho en la ingeniería estructural, que son la tensibilidad, y empezamos a hablar de la compresión flotante, de cómo tenemos elementos a compresión y tracción, donde los elementos en compresión no se tocan entre ellos, por tanto, islas de compresión en un mar de tracciones, que para nosotros, como decía Slyke, es comida para el cerebro, o sea, para un ingeniero estructural, esto es comida para el cerebro, cómo organizo yo esto para que esto me funcione, pues claro, y puedo hacer cosas apasionantes, pero esto es una estructura, y magos de esas estructuras, pues ha habido muchos, como Freyoto, que es otro de nuestras superreferencias, Freyoto, que tenía una creatividad enorme, me imagino que sus libros los conoceréis todos, seguro que los tenéis en la biblioteca, igual no lo habéis leído, eso es un ladrillo, pero merece la pena una vez en la vida leerlo, conocemos el Estadio Olímpico, evidentemente, toda esta apariencia y toda la innovación que iba detrás, como se utiliza el Aramid, nunca más se utilizó, se utilizó el Aramid para hacer, en vez de hacer PVC y demás, aquí el Aramid fue tan caro, que nunca más hemos hecho una cubierta en Aramid, pero bueno, está bien verlo, cómo eran los paneles, cómo funcionaba, porque ahí además es cuando nace una estrella de la ingeniería estructural, esto es un Star Architect, pero en ingeniería, que es George Slyke, George Slyke es el ingeniero que ayuda a Freyoto a construir muchas de esas cosas, y yo creo que para mí la ingeniería de más referencia y prestigio en el siglo XX, con diferencia. Bueno, pues aquí está Slyke, con sus estructuras ligeras, de lo que estábamos hablando hoy, es el punto, para mí es uno de los eslabones de paso entre esa ingeniería ligera que había antigua y digamos la moderna, la matemática, la computorizada, la que funciona de forma tan empírica, y creo que Slyke es uno de los grandes maestros del ingeniería estructural, que construye un montón de estructuras tensadas y de estructuras ligeras, que han sido referencia y han sido ahora mismo innovación. A mí tenemos muy buena relación con Naciones Likes, de hecho estamos ahora haciendo el puente de Stomstrom, con ellos, nuestra semana pasada, en Santander, y me maravilla trabajar con ellos, tienen un paquete de trabajo tremendo, de cada mundial, si se hacen 10 estadios, ellos se hacen 6, si se hacen unas Olimpiadas, se hacen todo, han cogido tal prestigio en el mundo de las cubiertas que es impresionante, y de ese mundo de las cubiertas es de donde nace gran parte de esta nueva juventud de las estructuras ligeras, sobre todo a base del uso de los cables, evidentemente esto del punto de vista de cálculo tiene unas connotaciones, como antes hablaban, de segundo orden, de cálculos muy complejos, de estructuras muy sofisticadas, que en el fondo no lo son tanto, y si uno se va a leer los libros de Javier Ruibamba, y va a leer, este es La ingeniería de la bicicleta, libro interesantísimo, donde os haya, a mí me parece, bueno, por los aforismos estructurales, el aforismo estructural de Ruibamba lo debería leer, yo he leído, no sé, cada X tiempo me lo vuelvo a leer, porque se me olvida, es tan motivador, entonces, hay libros interesantísimos, me gusta cuando dice que iba con los jesuitas por Pancorbo, con la bicicleta, claro, que es que además había hecho la parte empírica, la hizo de joven, y luego ya escribió el libro, entonces, explica muy bien cómo funcionan los radios de bicicleta, que está detrás, por supuesto, de todos los estadios que estamos contando, que es la teoría del anillo de compresión y el de tracción, y que en el fondo, cada vez que es like, lo digo con cariño para ellos, porque como digo, tengo mucha relación con ellos, pero me sorprende muchas veces que digo, joder, si no se ha inventado nada, si esto está súper inventado, es una bicicleta, es una radio de bicicleta puesto en horizontal, bueno, este es el George Adán, que también ha sido muy famoso, evidentemente, su sistema estructural pues vuelve a ser lo mismo, aquí ya en varios niveles, además, tiene una parte rígida central con una celonsía, pero va sustentada sobre un mar de cables, digamos en este caso, con varios niveles, además, y que llegan a conformar una estructura de grandísimas luces y con una parte tensigrítica, digamos, generando la forma, evidentemente, pues todo eso se está pasando, estamos en un mundo que va tan rápido que todo eso ya no vale, tampoco, y tenemos otras cosas, que además la cubierta queremos que sea móvil, y para que sea móvil tiene que ser ligera, cuando una cubierta pesa más de 400 toneladas, es difícil moverla, los piñones son difíciles, necesito cuatro motores, la sincronización, los enclavamientos, la velocidad de apertura, un montón de cuestiones que hacen muy complejo diseñar una cubierta hoy en día y hace falta verdaderos especialistas en cubiertas móviles. Bueno, este es el Solicenter, también muy conocido, y ya empiezo a poner cosas de estructuras por la izquierda, porque claro, todo esto ya llega a un nivel de complejidad donde aunque la intuición estructural y el tablero vale, no hay más que ver cómo se diseñaban arcos o estructuras antifuniculares mediante métodos gráficos y ahí tenemos a Mayar y a todos los grandes maestros del cálculo gráfico, pero hoy en día nuestro cálculo gráfico es un ordenador potente ahí a la izquierda donde las fuerzas siguen siendo las fuerzas, pero ya las estructuras son tan sofisticadas y complejas que necesito la ayuda de herramientas sofisticadas, el concepto está ahí, pero necesito... Todo eso a qué nos lleva? Pues a una segunda juventud, desde mi punto de vista, del mundo de las estructuras ligeras. Estamos en un mundo en que los medios informáticos, los materiales y todas las cuestiones que han desarrollado tanto en los últimos 40 o 50 años hacen que todo aquello como concepto sigue valiendo y volvemos al origen para ser originales porque efectivamente los conceptos son los mismos, trabajo por forma y una serie de cosas, pero me permite ser mucho más sofisticado. Entonces estamos en esa especie de segunda juventud que además ha venido de la mano, como digo, de todo. Viene de los materiales, viene de la capacidad constructiva, de la capacidad de análisis, de la parametrización y voy a poner tres o cuatro ejemplos de estructuras que a nosotros son emblemáticas en ese sentido por las innovaciones tecnológicas que han tenido a lo largo de su desarrollo. La Alianza Arena que es bien conocido con sus colchones inflaves, evidentemente es una piel compleja, en cara también, pero este fue, digamos, dio un salto en algunas de las cuestiones de los estadios, hay una fiebre de los estadios, aquí estamos ahora, luego sacaré el del Madrid, el Barcelona, los Asuna, da igual, y el Tottenham es un barrio pobre de Londres pero se ha gastado mil millones en el estadio, pero es pobre, pero se ha gastado mil, el club no, el club se ha gastado mil millones en el estadio, la del Madrid son 500, el de Barcelona 300, luego los veremos más adelante y en el fondo es un sistema estructural sencillo porque estructuralmente no tiene grandes complejidades, son colchones con unas luces reducidas pero el funcionamiento que necesitan esos elementos necesita de neumática porque necesito alimentar y dar presión constante a todos ellos, no puedo permitir que se reduzcan, incluso si hay nieve pues voy a aumentar la presión, tengo unos sensores térmicos que me dicen cuando tengo que una estructura activa, empezamos a hablar ya de bending active, de estructuras activas y de cuestiones, pero también desde el punto de vista tecnológico porque es claro, todas estas juntas son sofisticadas, hacer estas juntas para que las capacidades de expansión y efectos térmicos no me deterioren en la estructura y tengo una durabilidad es muy difícil, llegar prácticamente con una sección que es pues digamos esto es un pico de efectos y vemos aquí las arrugas es muy difícil llegar con perfiles de aluminio a conseguir formas tan puras prácticamente un rombo perfecto, empiezan a aparecer los problemas de complejidad entre el diálogo de arquitectura e ingeniería estructural en los detalles en las fachadas, pero en el fondo la estructura es una estructura de celosía clásica emboladizo pero la sofisticación de la piel empieza a ser pues muy importante otro de los que marcó un cambio significativo es el Water Cube para las Olimpiadas de Beijing supongo que es una estructura que todo el mundo conoce la piel también es sofisticada en este caso todavía es más random de tal manera que digamos estos colchones encima son todos muy diferentes la instalación es compleja y está soportada en una malla que es una estructura metálica que ya no es una celosía convencional como las que hemos visto antes sino que la celosía es totalmente es la burbuja digamos que está hecho con la motivación de la espuma de las olas y bueno pues tenemos una estructura que no tiene ningún patrón fácil de hacer pero tenemos los elementos en este caso digitales que si me permiten generar unas estructuras del todo complejas con nudos completamente diferentes pero que soy capaz de todos esos nudos parametrizarlos y despiezarlos y mandarlos a fabricación con herramientas de CAD CAM perfectamente unidas al modelo y no solo al modelo geométrico sino al modelo de cálculo que permite a través de un software hacer ese cálculo es la primera vez que empezamos a ver una interacción BIM de una manera de una manera más realista por supuesto el concepto arquitectónico en cuanto al funcionamiento de la piel con la doble capa el aislamiento térmico y como es una piscina y demás está perfectamente resuelto y toda la estructura y toda la piel está al servicio de estos conceptos arquitectónicos que se pueden hacer pero siempre apoyados desde el principio en aquella parte este es el estado de Wembley este es el viejo mundo y este es el nuevo mundo con una ampliación empezamos con las ampliaciones de los grandes estadios que han sido pues no sé un punto que ha servido de prueba y de hacer un montón de tecnología que se ha desarrollado alrededor de estas nuevas estructuras o megaestructuras que han sido los estadios los nuevos coliseos bueno este es Wembley que es conocido el centro ya en Satir también es muy conocido que al final es una piel mediante una estructura de cables en principio con una estructura potente evidentemente para hacer un conoide inclinado en este caso la estructura de forma es bastante sencilla pero de nuevo te encuentras con los problemas no solo estructurales sino del aislamiento térmico y del funcionamiento de las pieles bueno alguna otra esta es una pérgola simplemente es una cubrición de una apeadera o de estación pero donde de nuevo se vuelve a utilizar el concepto de doble capa y el concepto de malla de cables para generar la forma en principio digamos aleatoria no es de eficacia sino simplemente es un concepto arquitectónico por supuesto se utilizan elementos en acero inoxidable se utilizan piles de etfe y todo ello para conseguir la forma en este caso deseada bueno el estadio Maracaná previo y el estadio Maracaná actual funcionando de nuevo como hemos visto con el radio de la bicicleta que estábamos diciendo ahí tenemos el radio de la bicicleta donde tenemos nuestro anillo de compresión en el exterior y nuestro anillo de tracción interior de una manera y luego ya particularizada para este estadio porque la luz del volaízo es enorme y necesita esa cubierta tener los puntales digamos flotantes esos puntales flotantes los vemos ahí en la imagen que son los que permiten dar curvatura o forma suficiente al radio de la bicicleta para llegar a estas longitudes o luces ya si nos venimos a España pues tenemos muchos ejemplos de ese tipo por ejemplo Samamés que ha sido acaparador de un montón de éxitos que es de ACXT y DOM César Azcarte y su grupo pues hacen un diseño viendo todo eso en el trasfondo y particularizándolo a lo que era esto se utiliza de nuevo una cubrición ligera en este caso con celosías la mayoría de ello dando un aspecto de este tipo esto además se hace en fases como se están haciendo casi todos los estadios es decir me hago media temporada una grada y la otra la siguiente porque no puedo interrumpir el fútbol fútbol es sagrado aquí no se puede parar ni un solo partido el calendario es el que es y entonces se llega a jugar así que es una imagen que parece que es una infografía porque hemos cortado el estadio no, no, es real es como estaba mientras estaban jugando ellos ven la pancarta del Atleti pero desde fuera se ve así ahí vemos las obras en las que se hace la ampliación y cuál es el resultado final además aquí hubo un problema de lluvia porque habían prometido a todos los socios que no iba a llover que bueno iba a llover sí pero que ellos no se iban a mojar y ya enseguida se vio que en el norte llueve horizontal cuando llueve horizontal pues te mojas entonces tuvieron que hacer una pequeña ampliación que es esta adicional que se hizo con un material EZFE dando una zona central que encima como ya estaba construido pues hay que hacerla sobre una serie de puntales se coloca también en un verano todo en el estadio y se iza hacia arriba esos puntales flotantes esa seta flotantes se iza para poder tener digamos brazo mecánico y además muy ligero porque tiene que colgar de la cubierta anterior que no estaba previsto con lo cual no puede ser un incremento de peso muy grande y entonces esto pues bueno hoy en día estamos acostumbrados a eso ¿cuántos gatos? nada coloco 40 o 50 gatos en todos los cables cada gato es capaz de subir y hago una maniobra sincronizada ahora se está haciendo el levante del anillo superior y la propia estructura se enhebra en el cable inferior bueno es una serie de cables no es solo un cable sino en el anillo inferior de cables y una vez que uno lo tiene eso pues puede perfectamente izar la estructura completa evidentemente esto desde el punto de vista estructural a nosotros nos encanta claro es todo es todo estructura aquí es todo estructura está al servicio evidentemente de una función del estadio pero es básicamente una estructura que funciona en el segundo orden que hay que tener en cuenta los tesados de todos los cables en función de cuánto te sea así de rígida va a ser la estructura con lo cual yo voy a llevar un control y una monitorización de cómo funciona todo eso para que yo pueda hacer estos izados y esto sea suficientemente rígido y funcione en el futuro para las cargas y especificaciones que se tienen bueno voy a pasar un poco rápido aunque es muy atractivo pero como tengo bastantes cosas que enseñar pues voy a tratar de pasar bueno y así es como lo vemos ahora y evidentemente hombre a mí me hubiera gustado jugar ahí me hubiera gustado jugar ahí no está mal el estadio olímpico de Londres que se transforma en el del West Ham en segunda opción es decir hay más estructuras que como son muy flexibles y muy ligeras te permiten montar desmontar vuelvo a hacer cosas con ellas diferentes y pasar de esta situación que es la que hay durante las olimpiadas con sus pistas de atletismo y demás a una situación en la que yo ahora lo que quiero es un estadio de fútbol y voy a hacer una ampliación y apoyándome en el anillo exterior en compresión lo mismo y voy a montar un nuevo anillo de tracción y voy a meter unos elementos intermedios muy ligeros para conseguir hacer un gran voladizo y meter más graderío y aumentar la capacidad para ser el estadio del West Ham este es un poco el resultado final con el anillo de compresión el de tracción y la zona añadida para dar una sobreprotección o cubrición adicional bueno es bastante conocido la inauguración ha sido hace no mucho y nos volvemos acá y pues no vamos a contar nada nuevo porque esa moda se arrastra y nos viene el Wanda Metropolitano de los Antonios de Ortiz y Cruz el diseño arquitectónico y con la ingeniería Slag haciendo pues digamos la parte de ingeniería estructural de nuevo el mismo concepto de rueda de bicicleta con los anillos pero aquí vemos luego lo que supone montar todo eso eso no es tan sencillo son operaciones muy complejas tienes que montar digamos todo ese sistema de cables que luego va a ir en el aire lo tienes que montar sobre los laderillos de forma provisional para después hacer un levantamiento sincronizado todo lo que vemos en la parte superior son un montón de gatos de gatos que nos permiten tirar de forma sincronizada y que todo suba a la vez y conseguir la geometría un poco deseada para el apoyo por supuesto luego hay un textil un PVC que en este caso es una superficie anticlástica es decir con doble curvatura en todos sus puntos para eso bueno pues utiliza puntos altos y puntos bajos crestas y valles y genera entre el canto que le da el anillo central y el trasero es capaz de generar crestas y valles para hacer una superficie anticlástica bueno ahí tenemos el Wanda metropolitano por todos conocido el Barcelona está atacando ahora mismo su remodelación nosotros participamos con una de las constructoras que estaba preparando la oferta le preparamos la parte del desarrollo estructural para llegar a esto no voy a sacar más imágenes pero bueno el sistema es muy interesante de hecho el de Noncam es bastante interesante el sistema estructural y el de Real Madrid que está pendiente de llegar a esto bueno esta de la neta lo pongo aquí porque nosotros hemos participado en una parte el proyecto es de FECOR y del EKS pero nosotros hemos hecho la parte de ingeniería de detalle de la piel y luego la piel exterior y que es en ETFE y luego la contaré un poquito más en detalle bueno todo eso en base de un mundo en el que trabajamos en BIN con modelos federados es decir tú trabajas con un modelo que es el que utiliza todo el mundo da igual iluminación servicios estructuras paneles todo el mundo utilizamos el mismo modelo en este caso era el Naviswork vamos a decir el gestor con el que lo manejábamos aunque cada uno utilizábamos nuestros propios softwares por supuesto toda la parametrización está hecha en ese caso está en Rhino Grasshoppers que lo vemos ahí arriba a la derecha y con eso generamos las geometrías complejas y podemos manejar miles y miles de nudos que si no sería muy complicado de replantear de generar un producto industrial como veremos después en parte que voy a poner ¿eso que nos hace? pues que el nuevo mundo es maravilloso parece que está todo acabado y resulta que hay un montón de cosas nuevas que estudiar que aprender y que alguien que tiene es que a mí me gusta más la tecnología como si la ingeniería estructural no hubiera tecnología pues aquí tenemos aquí pues al Rhino el Grasshoppers el Tecla el Dynamo el Ice Cube el Allplan Sophistic y un montón de tecnología y software alrededor que nos permite hacer cosas de optimización paramétrica con Kiwi con un montón de programas caramba cosas que son verdaderamente sorprendentes y que han llevado al ingeniero estructural a dar un paso tecnológico tremendo y que están detrás de todo eso que hemos visto todo lo que hemos visto antes no es posible hoy en día si no es a través de todas estas herramientas y de toda esta tecnología bueno eso nos hace pues fácilmente cualquier tipo de estructura cualquier nudo cualquier elemento generarlo de forma paramétrica probar 14 o 15 formas que me parecen más o menos atativas o eficientes y hacer esa paralización de optimización y llegando a un programa que me permite saber si esa forma es óptima funciona o no funciona y no diseñar algo que no va a funcionar puedo diseñar cosas que funcionan más óptimas o menos óptimas con más peso o menos peso pero me permite perfectamente pasar de una columna como esta a una columna como esta a través de un sistema de paralización y optimización que hoy en día es un elemento cada día más normal en los estudios a la hora de trabajar cualquier cosa ya casi lo aplicamos a cualquier cosa a cualquier cosa estamos aplicando parametrización bueno y nos permite ver esto que al final es el flujo de cargas que es lo que nos importa de una malla complejísima que nadie sabría calcular desde luego no a mano y pues nos permite saber esto y es posible hoy en día pues eso es pero como decía George Leick la calidad global en la ingeniería estructural solo se deriva de la consecuente materialización de un flujo de fuerzas transparente en la forma más eficaz posible esa eficacia que nosotros siempre buscamos ese mínimo que está unido a una serie de cuestiones lo que nos lleva a estructuras ligeras y óptimas este es un plano nuestro de una viga lenticular para el puente móvil de la ría de Bilbao que no está construido todavía con 160 o 70 metros de luz donde es una viga Nielsen es un network donde me parece que la reacción máxima no se llegan 200 toneladas esto pesa muy poco es aire prácticamente está optimizado cada inclinación de los cables está estudiada para ver su posición óptima la fatiga no se cuantos tenemos herramientas para poder hacer eso porque hoy en día programas como Reino que me imagino que manejaréis en una escuela de arquitectura están conectados con SAP directamente lo que yo dibujo aquí se está calculando y de forma interactiva puedo ver 14 o 15 actualizaciones y cada vez que toco un nudo veo como afecta al mapa tensional y puedo por tanto hacer esto es decir que cuando antes yo pasaba en un modelo estructural de tener esto o tener esto analizar esto pues tengo los planos porque directamente aquí estoy dibujando lo mismo que voy a construir lo cual desde el punto de vista de la obra es tremendamente importante y ese mundo que viene ese mundo que está viniendo que ya está acá nosotros lo estamos aplicando he dicho que antes nosotros somos muy de puentes luego voy a sacar una certificación interesante que hemos hecho pero nosotros primeramente lo hemos aplicado al mundo de los puentes que es todavía más difícil de aplicar entonces esto es el paseo del bajo yo vengo la semana pasada de Buenos Aires que hemos estado inaugurando estos cuatro kilómetros de viaducto seguidos donde nos hemos hecho todo en BIM desde el principio todo parametrizado hemos cogido el trazado y desde ese trazado nos hemos hecho un programa que lo hemos hecho en la oficina en un mes que nos cuesta demasiado en que genera todo en 3D todo claro había mil y pico vigas ¿cómo me hago mil y pico vigas? todos los cabeceros esto está impreso con una impresora 3D nuestra a partir o sea el programita que hacemos ya imprime en 3D directamente sacamos el formato no es tan difícil dibujar en AutoCAD pero a la vez te lo manda en un formato imprimible en 3D de tal manera que puedo valorar desde el punto de vista formal perfectamente si este visén me gusta si es muy grande si es pequeño lo vuelvo a repetir me hago piezas las ensamblo con unos imanes y esto estoy yo en Buenos Aires enseñándoles precisamente el sistema de montaje que vamos a utilizar o hacerme tramos completos con todo el piecerío esto es lo que estamos haciendo hoy en día en la ingeniería la ingeniería no es un tío con unas gafotas muy gordas detrás de un ordenador calculando por si alguien piensa que es así o sea no es así la ingeniería esto es ingeniería pura entonces de ahí nos salen unos modelos tridimensionales completamente de las piezas donde cosas que se cuentan pero que la gente yo creo que todavía no hace nosotros hemos sacado en un mes 52.000 planos de planillas de armado que son estos o sea se ha construido con lo que hemos hecho en BIM pero no con ningún software comercial con un software que nos hemos hecho da igual porque sabíamos lo que necesitábamos y directamente los elementos en 3D aquí no hay planos en 2D no se han hecho nadie ha utilizado planos en 2D dependiendo de los planos no hay tengo un 3D y todas las armaduras están en 3D todas por capas despiezables y directamente me lanzan los planos de planillas que van a taller a cortar bueno eso es importante y pasar esa tecnología a construcción es muy importante antes lo hemos visto para modelado para diseñar pero es que esa misma me sirve a mí para poder trabajar y aquí está la obra claro hecha y bueno pues muy sencilla es de vigas sí sí pero de estas vigas hemos hecho 1.100 todas se han fabricado así y no ha fallado ni una todo ha llegado en su sitio en tiempo y demás bueno o sea que como sigo nombrando a Sly la calidad no debe reducirse al funcionalismo fabricación y construcción perfecta seguridad y naturalidad sino que debe incluir y es igual de importante la estética que os voy a contar a vosotros que estamos en una escuela de arquitectura pero la compatibilidad con el medio ambiente incluyendo la escala correcta el consumo mínimo de recursos naturales y la facilidad de desmantelamiento las posibilidades de reciclaje cuidado con la facilidad de desmantelamiento las estructuras ligeras son perfectas para esto en el trabajo que estamos haciendo ahora en Rail Báltica lo que nos han pedido por ejemplo para hacer todos los puentes no es cuánto cuestan ni la durabilidad ni el coste del ciclo de vida sino lo más importante y ya no la huella de carbono sino cuánto va a costar desmontarlos dentro de 100 años que es difícil anticiparlo pero ya todo el mundo está pensando el desmantelamiento todo el mundo está pensando hemos empezado a pensar de otra manera esto solo es posible si hacemos la tarta de tres pisos que siempre hablaba Juan José la ética la estática y la estética y como va toda la misma tarta pues es imposible comerte la tarta si no haces los tres pisos a la vez entonces eso es importante está detrás de todos esos diseños que hemos visto para nosotros es muy importante que eso se traduce y eso que quiere decir pues eso quiere decir que tenemos que hacer un respeto a la íntima naturaleza de las cosas que la satisfacción de las auténticas necesidades del hombre el mínimo coste económico respeto al medio ambiente y dice esto es un mensaje muy de hoy muy solidario dice no no si esto está escrito hace 50 años otra cosa es que no escuchamos pero está escrito hace 50 años bueno sin embargo si escuchamos lo que dicen hoy dicen oye es que en el 2015 resulta que cuando han hecho el World Education Forum la gente que buscamos los que buscamos nosotros en la universidad yo como profesor y luego en un estudio que busco gente resulta que antes se buscaba que la gente supiera estas cosas que el alumno supiera esto fíjate como cambia en 5 años solo la percepción y yo estoy a favor de este salto porque si yo necesito gente que sepa resolver cosas complejas y que se coordine con otros eso se ha quedado coordinar con otros trabajo en equipo eso ya es totalmente pobre o sea cuando uno habla de BIM o de un modelo federado no, no necesitamos la creatividad fíjate ha pasado del 10 al 3 la inteligencia emocional no aparecía o sea o sea que buscábamos gente la inteligencia emocional es la actitud principal que tenemos para poder trabajar en equipo y la creatividad y de repente people management estas cosas son importantes o sea que estamos buscando gente que haga esto y ese es el mundo de la ingeniería estructural todo esto es fundamental en la ingeniería estructural fundamental para poder trabajar hoy en día o sea que los estudiantes de hoy lo que quieren son profesiones que sean creativas artísticas tecnológicamente avanzadas pero se van por ello a la electrónica avanzada a la aeronáutica a la arquitectura a las bellas artes pero tratamos aquí hoy de demostrar que con estructuras de gran calidad la ingeniería estructural más que cualquier otra profesión requiere ambas cosas al mismo tiempo talento con gran conocimiento y creatividad todo a la vez entonces voy a enseñar ahora varias obras nuestras en esa línea de ingeniería estructural una está aquí en Madrid es la cubierta que hicimos para el Desert City esto fue una colaboración con el arquitecto Jacobo García Germán es una estructura singular o distinta nosotros partimos de cosas muy básicas como siempre la compresión la acción cosas que uno hace así y lo siente con las manos la compresión es muy fácil uno hace así y ya sabe lo que es la compresión y la atracción también es sencillito y el lenguaje es muy sencillo Juan Juarenas decía que todo lo que no fue atracción y compresión no lo entendía que la atorsión era un concepto totalmente elevado para él que jamás pudo entender en toda su carrera cosa que era mentira pero bueno él lo decía entonces la naturaleza la tenemos por supuesto tenemos la compresión la entendemos todos perfectamente la flexión la entendemos perfectamente la atracción también la comprendemos porque la atracción es muy sencilla de entender y por supuesto un cable entre dos puntos sabemos perfectamente lo que es la catenaria y como es la forma de una catenaria en cuanto meto una carga evidentemente me sale antifunicular y todo el mundo tiene esta sensación con una cuerda o con una goma y es muy sencillo de explicar lo que es la atracción y que es la forma o el antifunicular o el funcionamiento por forma elementos de tracción los vemos utilizándolos todos los días y se lo entendemos perfectamente su nula capacidad a flexión solo funcionan por tracción y son elementos fundamentales para las estructuras ligeras como digo el propio comportamiento nuestro nos indica en la vida normal como funciona tenemos intuición estructural que es fundamental para diseñar claro que sea intuición estructural en un plano es muy sencilla pero yo muchas veces necesito arrastrar en el plano contrario y entonces aparecen los sistemas se establecen las familias de cables de estabilización o incluso las redes como hemos visto antes en el Georgia Dam o en el Saddle Dam bueno eso naturaleza lo vemos también es fácil de intuir todo este mecanismo y tenemos otros que son pues las estructuras presoestáticas o presurizadas que es funcionar yo necesito siempre una superficie anticlástica que haya presión en las dos en las dos curvaturas para que cuando intenta ir en la otra dirección pues se produzca la estabilidad que hemos visto antes salvo en una presoestática que la presión del aire es capaz del gas es capaz de darme presión en las dos direcciones y de tal manera que mantiene la forma y sabemos muy bien que la fórmula es muy sencilla porque es la fórmula de las tuberías y es una fórmula muy sencilla por supuesto de nuevo nuestra intuición de las presoestáticas es muy sencillo si mezclamos todo eso de tracción y compresión como islas flotantes pues nos encontramos con las famosas estructuras que hay bueno aquí cuando empezamos a trabajar con el Desert City pues era un seropaisajismo realmente teníamos que albergar unos verdaderos invernaderos de cactus los más grandes de Europa se supone hay cactus de hasta 10 metros de altura y nosotros queríamos trabajar por forma queríamos hacer como nuestros puentes puentes en los que el trabajo mecánico prevalece sobre la intencionalidad de otro tipo este es el puente del Almonte como decía antes con 384 metros de luz para la estabilidad ferroviaria bueno pues aquí trabajamos mucho con los conceptos de túnel de viento de aerolasticidad de comportamiento dinámico de antifunicularidad dinámica conceptos que son importantes y que hemos trasladado a muchas de nuestras obras con materiales muy diferentes en este caso en hormigón todos estos son hormigón blanco alto compactable de una pieza son todo piezas pero de aquí en acero con barqueta en Sevilla que es exactamente lo mismo o latas en Pamplona o el puente del tercer milenio que es uno de los compendios de la antifunicularidad con un arco laminar por aquí pasan como 30 mil toneladas que no es poco y está atado es un simples es una única pieza no tiene juntas de ningún tipo o sea uno si tuviera fuerza lo cogía así y se lo llevaba a casa porque no tiene ningún tipo de junta estos son los planos de construcción y este es el elemento construido sin la apertura en clave y sus elementos bueno y aquí otros tipos de puentes en los que utilizamos también compresión y tracción como únicos elementos asociados para la resistencia estructural bueno todos ellos los paso un poco rápidos porque lo que quería era centrarme bueno esto está aquí en Madrid también que lo conocéis que es un cable colgante que es la entrada de San Chinarro del centro comercial o las pasarelas que hemos hecho muchas veces que son estructuras ligeras básicamente en acero y utilizando siempre los cables como elemento fundamental portante con mucha transparencia bueno este es Zorrozaur en Bilbao que construimos también hace un par de años también funcionando como una viga finca invertida y basado en un sistema de rigidez de cables bastante sofisticado para hacer una viga finca pues bastante compleja evidentemente todo esto lleva muchos números de elementos fintos detrás y un poco la hora terminada pero llega un poco a las cubiertas textiles y estructuras ligeras donde hemos hecho esta es la vela que hicimos para Alicante la estación marítima aquí hay vientos de 180 kilómetros hora es una vela de 400 metros cuadrados empuja pero bueno funciona bien el Loro Parque que lo hicimos lo montamos en Tenerife también hace muchos años utilizando un sistema también de elementos de tipo mallas de doble curvatura tesas esta es la entrada a la Expo de Zaragoza que hicimos también trae un proyecto de Batel y Roch que nosotros hicimos la parte de ingeniería estructural y hicimos el proyecto constructivo y de detalle haciendo todas las partes o este que hicimos para Cloud9 que fue el pabellón de la sed donde utilizamos el tema de los colchones neumáticos y construimos y desarrollamos me parece que había colchones de hasta 13 metros de diámetro todos diferentes y era nuestra experiencia previa hay muchas más obras que hemos hecho al Desert City en Desert City teníamos que cubrir este recinto para hacer ese invernadero de seropaisajismo es un tema que está muy de moda además y bueno se visita bastante y hay mucho tema alrededor la forma que el arquitecto quería cubrir era exactamente esta por las dimensiones del edificio y la zona que era importante digamos tener cubierta y protegida desde el punto de vista climático y por tanto nos encontramos ya con una forma predeterminada la idea inicial del arquitecto eran ideas un poco extrañas desde el punto de vista de la cubrición que era separar y hacer unos módulos un poco raros para coger esa forma o utilizar estructuras que para nosotros tenían poco valor como estructura porque esto simplemente eran unos arquitos para dar forma pero la presión y la nieve y todo funcionaba regular tirando a mal todo esto funcionaba un poco mal así que empezamos a pensar con el arquitecto a dar vueltas a todo esto y nosotros este es un dibujo de julio de nuestro estudio y bueno con sus ideas de los cactus empezamos a pensar en una visual como esta muy transparente elevada y que no tuviera ningún pilar ninguna zona central ni que no estuviera subdividida pasamos a hacer algunas maquetas de ese tipo y ya pasamos a la idea del tensigriti nosotros queríamos hacer unos colchones de EF importantes inflados el arquitecto no estaba muy contento con ello porque quería que fuera plana inferior y nosotros si no metiéramos esta estructura tensada por el interior pues aquí nos quedaría con una curvatura bastante mayor con lo cual daba ese sentimiento abombado y no el sentimiento de panel de hecho aquí se ve como muy abombado pero realmente hemos conseguido que prácticamente sea plano es bastante panel claro que con curvatura era imposible con una preso estática normal con lo cual metimos un tensigriti por el interior y lo atamos mediante unos cables longitudinales en otra dirección al sistema de la piel de tal manera que conseguimos tener digamos por un lado un colchón muy plano y además rigidizado frente a la succión y a la presión a través del tensigriti interior con un aspecto muy ligero que da algo como esto bueno todo eso tiene unas vigas a las que atarlo y otras vigas de borde que necesitamos dar un cierto canto para que el colchón sea más plano que si llegara a este punto bueno con todo eso montamos hay unas ideas de cómo va a funcionar la aireación y el calentamiento de toda esta superficie y por dónde le vamos a dar salida de tal manera que eso condiciona la forma y cómo son las vigas en este caso el arquitecto quería que tuviéramos en la parte inferior que se vieran muy poco las vigas con lo cual tiene esta forma trapecial que estamos enseñando y ya esto es con el diseño nuevo cómo iba a quedar bueno son infografías un poco previas luego si se comparan con la realidad pues me ha quedado muy parecido creo y bueno la iluminación nocturna interior para eso hicimos unas estructuras que tienen unos 40 metros de luz las vigas y había que hacer un contorno porque nos encontramos en una situación de que cuando nos llaman ya estaba construido estos pilares de prácticamente nula capacidad desde luego horizontal nula y en vertical relativa con lo cual se entra en una estructura muy ligera y que no transmita acciones horizontales y entonces nosotros esta cubierta luego voy a explicar cómo hacemos el sistema de apoyos y vamos desplegando una serie de colchones o de bandas o zonas en las que hacer unas vigas tensigríticas de 8 a 10 metros más o menos que son muy ligeras que se apoyan sobre otras generales que van dando las cubiertas y las pendientes que necesitamos para trabajar bueno el espacio de trabajo más es muy reducido para poderlo montar todo esto y elevarlo las vigas que vamos a utilizar como no puedo hacer transmitir fuerzas horizontales solo verticales pues las conectamos con un cable de tal manera que hacen un poco de bowstring hacen de arco tirante de tal manera que no tenemos necesitamos dar un poco de curvatura para el funcionamiento de la estructura y diseñamos ya unas vigas sencillas pero con esta forma trapecial que por el interior van a circular los tubos las tuberías de los inflables para poder meter ya dejamos todo esto previendo las salidas para poder inflar los colchones y ya hacemos estos dibujos en los cuales se anticipa las conexiones que vamos a tener hacia la estructura neumática todo esto se trabajó en Emesa se fue el taller esto lo construyó Isolus Corsan y el taller era Emesa entonces bueno se hicieron todos estos elementos para poder hacer el ensamble y el drenaje y hicimos una viga perimetral de borde como se ve aquí que en este caso era tubular era tubular porque queríamos que el EFE llegara y no tener aristas con las que chocar para no pinchar los colchones y para tener una llegada más amable y más sencilla para las curvaturas que necesitábamos y por tanto se hace toda una viga perimetral a la cual se van a ensamblar las vigas principales en el contorno ya se van dejando elementos con los cuales vamos a sujetar todo eso esto es tubería sencilla barata llamaría y ya diseñamos por supuesto siempre todo en 3D estas conexiones de nudo los nudos son muy interesantes de hacer desde el punto de vista de ingeniería estructural puede parecer que es una anécdota pero aquí hay mucho cariño puesto en cada elemento como se une como se conforma y como fluye digamos en el canto de uno y otro y como se hace ese brochal en este caso para llegar a todos estos elementos de esta manera tenemos una serie de apoyos en todo el contorno esto realmente funciona libre nosotros no queremos que con expansión térmica haya empujes hacia el edificio lo aislamos completamente del edificio y para ello tenemos que diseñar pues unos aparatos que impidan el levantamiento frente a succión pero me permiten un sliding en ambas direcciones para que no haya esfuerzo sobre los pilares en los que están hay una guía eso sí longitudinal para tomarlo para hacer todo eso diseñamos y hacemos en 3D porque esto no lo puedes comprar en un catálogo diseñamos unos aparatos de neopreno teflón dobles en los cuales ponemos un tacón inferior para evitar el lifting y el resto se hace con la estructura metálica aquí se fabrica perfectamente según los planos hechos por supuesto en 3D con unas acotaciones y conseguimos que nos hagan los apoyos que nosotros queremos y también los puntales es decir hay que llegar al detalle de cada elemento estos son los elementos puntales o bastones que llamamos entre la vega principal en todos estos elementos todos de distinta altura por supuesto todos de distinta longitud y que como lo tenemos parametrizado pues no va a haber problema ya nos pasamos con ello ya tenemos toda la estructura metálica y tenemos que empezar a pasar cables estos que están en naranja es una malla de cables en una retícula ortogonal que necesitamos para colsear los colchones de EFE diseñamos piezas para que permita pasar el cable a distinta altura para permitir el cruce en todos estos nudos a distinta cota de tal manera que sea factible el hacerlo ya vamos a obra esto hicimos la asistencia técnica también aparte del proyecto entonces llegamos a obra y empezamos a montar estas vigas de 40 metros contra la viga perimetral como hemos visto estos elementos se sueldan in situ luego metemos el cable aquí para que no haya empujes aquí estamos viendo las soldaduras de conexión perfectamente todo esto está ya preparado para la recepción de los elementos colchón se pinta en obra los últimos tramos que vienen sin pintar y se procede a un tesado como vienen aquí estas flechas en roja se refiere a este procedimiento constructivo en el cual paso a tesar y se ponen unos gatos y se hace un tesado calibrado para que tenga la rigidez y no tenga problemas con el térmico de destesado de los cables y demás entonces se colocan aquí unos gatos y con esos gatos damos la carga controlada monitorizada que nosotros queremos para estos elementos por otro lado eso es la parte más metálica estructural ligera pero tenemos la parte del tensigriti o la viga tensigritica que hemos diseñado es una viga hecha con un cable superior antisucción y un cable inferior antipresión y que coge canto y obligo por todos estos nodos a pasar en unos bolsillos cerrados con un cable longitudinal por aquí van a pasar el EF además para que tenga estabilidad transversal y no se me gire durante el montaje porque está todo en un plano se coloca un diamante transversal con una barra que se tesa para conseguir la estabilidad transversal y que haya unos cables de estabilización del propio strut a lo largo del funcionamiento todo eso lo practicamos por supuesto en grasshoppers porque hay siete millones de cables que cortar todos son de distinta longitud todos los nudos son diferentes con ángulos diferentes entonces esto lo hacemos en Rhino y grasshoppers y generamos esta malla que es la malla de control geométrico que va a servir para el despiece de cada una de estas vigas tensigríticas que todas tienen distinto canto hay una zona triangular hay una zona todos son distintos tienen distintas curvaturas además las vigas van haciendo un juego de movimiento que hace que no haya dos colchones iguales porque van inclinándose y alabeándose a la vez con todo eso se lo creen la gente con la que trabajamos se lo cree y corta todos estos cables con las medidas que les decimos cosa que luego ya comprobaremos porque son cables cortados a distancia exacta no son cables que tengan un tensor para luego poder hacerlo diseñamos piezas es muy divertido te diseñas piezas te las construyen te haces todos los elementos y a partir de ahí se llevan esta es la diagonal del strut que estaba diciendo antes es una barra que diseñamos con unas foscas de tal manera que yo le puedo dar vueltas y abre abre y al entrar en tracción en la dirección transversal pues pone en carga los cables y el sistema de tensigridad empieza a funcionar por sí mismo empieza a ser estable por sí mismo porque cuando uno lo monta en el espacio todo esto está blando ya lo vemos como queda todo esto no tiene tensión entonces es muy difícil como consigo que esos miles de cables funcionen bueno pues a través de un sistema de tensores que está estudiado y que yo tengo mi carga y unos elementos para controlar que efectivamente llego a los puntos y nudos a la geometría que quiero para que el patronaje del colchón salga correctamente y esto genera pues estas imágenes tan tensigríticas y tan interesantes geométricamente para nosotros que son los bastones flotantes que esta es la compresión flotante aquí tenemos bastones de compresión sumido en un mar de tracciones que suponen todos estos cables y atesos en los cuales ahora tengo que poner la piel la tela para poner la piel la tela pues evidentemente pongo unos colchones en este caso de ETFE estos colchones de ETFE van patroneados para seguir estos elementos longitudinales y además los tengo que calcular en este caso con el con el Forten está calculado se hacen pruebas de pieles hicimos varias pruebas de pieles al final Jacobo eligió esta a mi me gustaba más que se hubiera más el cielo pero no querían que pasara tanta luz y al final tú puedes hacer cualquier tipo de color patronaje con el ETFE es completamente flexible para todo tipo de texturas y aquí ya estamos en taller montando los bolsillos con la máquina de soldado esta es una máquina que suelda el ETFE para poder los distintos paños unirlos con el ensamblaje que queremos hacer las formas triangulares que había se desarrollan en una nave en la cual puedes desarrollar todo a lo largo aquí vemos los bolsillos por donde van a ir los cables y va con una geometría ya que tiene en cuenta las mermas tiene en cuenta cuando vas a tesarlo cómo se va a deformar cuando voy a inflar cómo se va a deformar de tal manera que ya patroneos como hacer un traje lo cortas con las distancias y las mermas necesarias esos paños se transportan se colocan en altura y una vez que se colocan en altura se empiezan a tesar ya se vinculan al tensigriti y se empiezan a tesar una vez que ya tengo todo eso ese mar colocado inflo en los colchones que van a dar la última tensión a los cables porque hay muchos cables que un poco como el dirigible que hemos visto de Leonardo Torres Quevedo cuando inflo y meto la presión es cuando tira de los cables y los cables se tensan y se autorrigidiza ¿de acuerdo? entonces bueno esto ya es colocadas y con todavía no está dada la presión se ve que no está dada la presión porque vemos todos estos elementos que todavía están fofos pero bueno aquí ya se les da la presión y se consigue este aspecto final que es las vigas tensilíticas flotantes dentro de esos colchones que además hacen de cámara aislante y que sirven como estos todavía durante las obras y por supuesto pues con todos los efectos que tiene porque realmente tienes un elemento hasta donde podrías hacer proyecciones en la noeta lo veremos después el color se elege un poco para poder hacer luego proyecciones sobre ello y poder tener cualquier tipo de efecto de color sobre ello bueno esto se inauguró hace un año y pico yo creo que fue una cosa así nos dieron un premio de la Bienal de Arquitectura por este trabajo del Desert City y bueno más imágenes con una imagen muy limpia de como queda es un gran invernadero en el fondo es un gran invernadero tiene esa referencia de los invernaderos digamos del plástico esto es un EF pero tiene esa referencia para que esto realmente uno puede ir ahí y comprarse sus cactus alguna vez hemos comprado alguno algunos de sus cactus tenían hasta 10 metros de altura por eso es esta forma de las vigas hay zonas más altas previendo que todavía esto pueda crecer y tener alguna altura más están limitados y el aspecto exterior de los colchones como queda bueno ¿tengo tiempo? ¿para seguir? sí bueno te voy a seguir con una cubierta polideportiva que hemos hecho en Santander el PCT-CAN para la Universidad Europea del Atlántico tiene un módulo deportivo y necesitaba un espacio donde hacer determinadas actividades entonces esto lo planteamos desde el principio como una estructura ligera luego veremos los condicionantes por los que se plantea una estructura ligera es cierto que nosotros habíamos sido proyectistas pues por aquí está el puente y habíamos proyectado también este gran aparcamiento de 900 plazas bastante grande para todo el parque tecnológico de tal manera que el aspecto final lo que se quiere es que se desarrollen actividades deportivas pegada al edificio de la universidad que está aquí aquí está el edificio de la universidad y esto está completamente anexo y pueden desarrollar muchos tipos de deportes y actividades dentro de su formación bueno el acercamiento a este proyecto es evidentemente por el know-how que teníamos por la localización vamos a ver utilizamos por supuesto nuestro background pero también hay unos condicionantes climáticos muy importantes y de ambiente y luego hay unos requerimientos estructurales que también estaban presentes al hacerlo encima de un parking que no estaba previsto para ello con eso bueno pues llegamos a una solución Santander tiene sus particulares el parque tecnológico también tiene una localización concreta y bueno pues tiene un cierto aspecto todo tecnológico y moderno el clima pues cualquiera que conozca el norte ya lo conoce llueve horizontal como decíamos esto nos influye mucho a la hora de hacer el diseño de tal manera que además conocíamos bastante bien la zona donde se va a ubicar y desde el principio pensamos que había que proteger las fachadas norte y oeste que es lo que nosotros llamamos en Santander el gallego y la lluvia del norte que esto no hay quien lo aguante y sin embargo todo el mundo quiere tener vistas y quiere tener sol del sur y del este que es como sale aquí el sol todos los días y es la zona soleada y saneada y aireada bueno de tal manera que planteamos hacer unas fachadas más cerradas aquí y abiertas en esta zona entonces cosas porque no puede ser un espacio cerrado porque por limitación de metros cuadrados en el parque tecnológico este espacio no puede ser más que una cubierta pero no puede ser cerrada totalmente estudiamos la distribución de vientos viendo donde viene sobre todo el norte del gallego como estamos diciendo mucho menos de aquí y dejamos hay unas limitaciones también normativas como pasa siempre este es el aparcamiento inferior que habíamos hecho nosotros en su día y no podemos pasar de una determinada cota de 9 metros por un tema de navegación aeronáutica y otros temas en los cuales no se podía pasar y nos estaba limitando mucho la altura de ahí la forma que estamos viendo de tratar de llegar al máximo y coger la máxima curvatura pero por otro lado necesitábamos unos requerimientos mínimos de los áreas de juego en cuanto a no tener obstáculos tanto por dimensiones de las canchas en el galibo vertical y galibo horizontal estructuralmente tenemos un problema de unas cimentaciones muy débiles en esta zona menos que en el resto precisamente donde queremos cargar esas fundaciones cimentaciones tienen ese problema porque el parque tecnológico en principio cuando nosotros diseñamos esto estaba concebido como un parque incompleto abierto y esta era una zona peatonal para exhibiciones y otras no se iba a aprovechar para colocar ninguna estructura de tal manera que era una zona abierta de tal manera que aquí ni siquiera había pilares esto tuvo remodelaciones estructurales pero este que fue el que realmente construimos nosotros teníamos aquí una pasarela pérgola y todo esto era abierto al techar o forjar ese nivel muestra cómo quedaba al techar esto con un nuevo forjado ligero prefabricado pues con hormigón ligero pues resulta que porque no entraba por las zapatas esto se resumía tenemos un problema por tanto estructural nuestras cargas tienen que ser mínimas para que esas cargas sean mínimas pues y las fuerzas en la cimentación así lo sean pues vamos a una solución estructural de máxima ligereza tenemos que cubrir 2250 metros cuadrados teníamos claro que queremos hacer una estructura metálica de soporte no hacer toda una cubierta por temas tanto de álivo como de viento y curvaturas bueno hasta aquí se ve un poco el resultado final pero la génesis esta es la fachada norte como decíamos más cerrada y cubierta y cristal hasta aquí de tal manera que esta es una fachada bastante poco permeable por protección porque aquí están las puertas en la mitad es verdad y se puede cerrar desde algún momento del otro lado están las pistas de eletismo y esta fachada aunque tiene abertura está también con vidrio pero tiene una cierta abertura hacia el lado sur que hay mejores vistas y mejor clima luz del sol aire y calor en verano bueno para calcular hacemos lo de siempre estos modelos se han parametrizado completamente y hemos hecho un font finding de la geometría de las telas porque era muy importante para respetar los gálibos de las canchas ver cuáles eran las deformaciones que tiene la cubierta porque podía bajar demasiado y entonces no cumplir con los gálibos para el juego de voleibol o baloncesto y demás de tal manera que todo esto se hizo un análisis de font finding para ver cuál es la verdadera forma que tenían y poder liberar estos gálibos verticales mínimos que teníamos antes viendo la estructura por tanto es una estructura híbrida es metálica y textil es asimétrica y además es modular lo que se construye es una forma modular porque en su día pueden querer ampliarlo nos lo dijeron con más módulos hacia el otro lado para incluir nuevas actividades la estructura de acero pues es muy sencilla está hecha a base de tubos con una mini celosía tipo Warren curva este nudo me lo cambiaron en obra es verdad este encuentro era bastante más fluido más bonito no quedó mal aunque no me conformo bueno aquí evidentemente las telas tiran de forma asimétrica y como tiran de forma asimétrica los módulos finales pues tenemos una estructura especial horizontal que es capaz de llevarse la descomposición de las fuerzas que produce la tela de tal manera que en la parte interior te encuentras estos elementos tubulares longitudinales para poder tomar la fuerza de la tela se pesa unos 500 kilos metro lineal o sea tiras con bastante fuerza y esas fuerzas de la tela del elemento de fábrica en el borde pues las tengo que soportar entre ellas como compresiones a lo largo de toda la longitud de tal manera que esas fuerzas de membrana se concentran en estos bordes que son ligeramente curvos con unas celosías y el sistema estructural pues lo toma con esta celosía y con estos elementos centrales que me permiten temar ese módulo último lo más habitual normalmente pues esto tirar cables al terreno tirar elementos de contrarresto tirar backstage pero que aquí no era posible ni había galibo ni había sitio de circulación perimetral y no se podía y tenía que ser autocontenido de tal manera que no podía utilizar eso de tal manera que utilizamos esas vigas como decía Warren para la transmisión en los extremos de la parte estructural y en compresión hacer funcionar a este gran puntal intermedio que también me viene bien por cargas de viento bueno aquí se puede ver la ejecución física de ese elemento tanto en fachada norte como en fachada sur la viga principal y la Warren que soporta los elementos curvos vienen a una viga Warren de tal manera aquí un banco de hormigón blanco corrido para que la gente se siente y que haga degraderío pero luego se interrumpe en algunas zonas y este mismo elemento hace pórtico de entrada o sea realmente es la puerta de entrada al edificio aquí vemos la colocación de esos elementos sobre los pedestales de hormigón blanco la presentación esos elementos se suceden como hemos dicho modular hasta el final los elementos viga y en el otro lado llegamos por las curvaturas el drenaje lo establecemos hacia la fachada sur mediante estos conos como luego veremos que metemos incluso por el interior del tubo realmente aquí nadie ve las tuberías de drenaje están integradas en la estructura de tal manera que no se ven aquí vemos los mástiles con las integraciones y bueno por aquí si se puede ver por algún lado que llegan los tubos aquí hay unas ventanas para manipularlos y conectarlos a la red de drenaje inferior y poderlo llevar bueno de tal manera que las formas pues estructurales intentamos que sean lo más plásticas posibles y lo más fluidas con estos mástiles que no son los más apropiados seguramente y tal pero vemos que la esbeltez de los elementos a compresión hemos tratado de apurarlo al máximo posible y la parte de membrana o estructura que se monta como estamos viendo aquí es una zona mixta en el sentido que esta zona es de valle y cresta o sea puntos altos y puntos bajos por aquí va atado a la estructura metálica pero con un cable inferior este cable fuerza y le da la curvatura la doble curvatura de anticlástica y consigue además establecer por un lado el drenaje hacia aquí y el drenaje hacia el otro lado mientras que esta forma funciona como un conoide un conoide invertido de tal manera que facilita el drenaje y es más sencillo unirlo a los pilares entonces tenemos una forma un poco distinta o poco normal hay una serie de cables que vemos aquí que es el cable que viene para dar forma entre ejes y hay un cable longitudinal para que aquí se produzca el doble cable y por tanto la anticlástica que me asegura que tengo la doble curvatura y la capacidad de tomarlo entonces hago el valle a través de ese cable que lo fuerza que se ve perfectamente aquí los elementos de valle forzados bueno si no hubiera un cable de contrarresto la forma que tomaría la tela sería esta esto que veis aquí dibujado que es una geometría que no me valía no cumple gálibos sin embargo soy capaz de con el cable de contrarresto llevar el cable a donde quiero que no se venga el cable sino que se mantenga en su posición bueno la iluminación que la dejamos también integrada de tal manera de una forma que es una cosa que nos parece importantísima en cualquier estructura de los puentes totalmente pero la edificación para no ver cables por ahí ni ver nada suelto y tratamos de integrar en el diseño y en todos los elementos internos igual que el drenaje aquí no se puede ver ni un solo cable ni de drenaje ni de electrificación ni de nada todo está integrado en la estructura de tal manera que esto no queda ahí bueno estos son los puntos de tensión superiores y un poco alguna imagen de la visión final de la estructura en la zona de los conoides con el drenaje como hemos dicho y nosotros aquí vemos el drenaje se hace a través de un babero que se establece aquí y se hace la conexión con ese elemento y pasa a través de la estructura y sale al drenaje longitudinal que sale bueno por aquí atrás y ven las lejillas bueno esta es una vista ya de la estructura terminada bueno las fachadas protegidas laterales y con la urbanización y un pequeño graderío para el foso de salto y para las pistas de velocidad de alentro un sitio que no hay demasiada luz como Santander pues se consigue tener una estructura con bastante luz ¿me queda algo de tiempo para seguir todavía? ¿sí? bueno pues voy a pasar a otra estructura que es la de Anoeta este es un estadio han puesto muchos estadios y quería poner un estadio para que se viera un poco el trabajo también en ese tipo de estadios desde el punto de vista de la ingeniería estructural y tecnológico y entonces bueno esto es San Sebastián que todo el mundo conoce el estadio de Anoeta está colocado en la en esa zona interior este es el viejo estadio que queda un poco obsoleto y entonces bueno la idea es cambiarlo la capacidad y quitar estas digamos zonas muertas porque se utiliza muy poco realmente para el atletismo y aprovechar para meter más tribuna hay que reundir el campo realmente se deprime la superficie de juego y de tal manera conseguir una grada adicional bueno para ello bueno pues pasa lo mismo hay que tener un planning bastante difícil el proyecto es de FECOR y LKS el proyecto estructural y de Zaskul-Larzabal la parte arquitectónica realmente la imagen final es un poco esta esta es una una renderización por supuesto con la piel yo creo que está quedando mejor que lo que son las visualizaciones bueno la parte estructural que vemos hay y esta es la estadio actual y con un poco ese sentimiento de como se quiere quedar esa piel transparente o semi-translucida un poco ambigua que se busca lo malo de esto es el proceso constructivo como todos estos estadios estamos viendo como pasa aquí con el Real Madrid que no puede parar el fútbol pues tienes que trabajar con el estadio solo en verano entonces trabajar solo en verano para hacer algo como esto pues te lleva a un programa en el que como veíamos antes en Samames tienes que desmontar tribuna por tribuna trabajarse en un frente y con unas fechas además muy muy definidas porque solo junio julio septiembre y el primer partido de liga te lo marcan y ese día está y de hecho se cumplió el primer verano se cumplió de tal manera que en ese tiempo tienes que montar las grandes celosías que tiene hasta 200 metros de luz tienes que montar las cerchas y luego la cubierta de Eze por si no la gente se moja además había que montar la cubierta bueno por tanto tenemos muy poco tiempo para hacer toda esta instalación que ahora vamos a ver todo esto es nuevo todo esto se monta durante no más de tres meses empezamos en mayo y en julio tenía que estar acabado de hecho lo que es la parte ahora está hecha esta mitad y en el siguiente curso se va a hacer el resto o sea vamos por temporadas bueno los acabos de fachada se van a hacer con Eze y arriba en cubierta se van a hacer unos paneles que esto también es Eze pero aquí es traslúcido 95% de traslúcido bueno aquí vemos un poco por tanto cuál es la planificación participa mucha gente porque Horta Coslada por ejemplo es el taller metálico de las celosías Ondi va a hacer la malla espacial Roca Acero va a hacer los graderíos esto son la construcción de la parte de hormigón la estaizorrelleva a hacer el Eze o sea todo esto se consigue a través de un modelo federado en este caso el Naviswork que todo el mundo maneja aquí no hay planos también alguien pregunta en una reunión y hay los planos y alguien se rió no hay planos no hay planos porque sale todo el modelo tal todo el mundo coge su 3D y así el que viene a montar el graderío ya sabe cómo va el que va a montar las celosías sabe dónde tienen los nudos de la celosía bueno luego es otro en teoría y luego ha habido muchas peleas pero más o menos ha hecho así voy a pasar del hormigón y las cerchas que es una parte que no hemos hecho nosotros para explicar más en detalle las partes en las que más hemos colaborado que es la malla espacial y la parte de Eze la malla espacial ha hecho Ondi pero nos ha llevado mucha interacción con ellos porque nosotros vamos pegados con los bastidores de la piel vamos pegados a esa malla metálica que hay una malla además en la parte curva en los boomerangs que llamamos y otra en la parte de voladizos una se cubre con chapa plegada normal sobre malla especial y toda esta se hace sobre Eze y este voladizo también se hace sobre Eze bueno entonces para hacer esas mallas espaciales envolventes fijaros la geometría del estadio es tremendamente regular además tiene muchas singularidades con lo cual al final bueno no hay nada que sea igual de hecho hubo que hacer un levantamiento geométrico de cómo era actualmente el estadio lo construido para poder adaptarnos exactamente a ello nosotros vamos con unas tolerancias mínimas a la hora de hacer los colchones de Eze porque los bolsillos de los cables van estrictamente con un margen muy pequeño entonces se hacen esas campañas de replanteo topográfico para saber de verdad cómo es la geometría y a partir de ahí Ondi hace su geometría espacial para hacer todas las mallas con sus nudos en bola para poder hacer toda esta celosía que es muy ligera es una estructura ligerísima de hecho se monta en el suelo aparte y se levanta con una sola grúa toda la vez bueno aquí vemos algunas de esas imágenes y las tiene que ensamblar colocándolos en esta y en esta altura sobre esta todavía montamos aquí unos bastidores y tienen que permitir meter los paneles de Eze aquí ya vemos los bastidores todos estos cuelgues de esa cubierta que hemos dicho espacial hay unos cuelgues unos colgantes y de a ellos colgamos todos estos bastidores también todos con geometría un poco especial vemos estos quesitos en la zona de curva y todos con unas distancias para poderlos colgar y aquí desarrollar el Eze aquí el Eze lo vemos enrollado luego veremos por qué estas son las piezas de la malla espacial y como se va ya vemos una estructura ligerísima adosando a la geometría y apoyándose en la estructura metálica de las grandes celosías como decía debido al bajo peso esto se levanta mediante una gran grúa prácticamente por porciones muy importantes solo limitado por el peso pero se ensambla casi todo a cota cero con ello ya puedes empezar con garretías elevadoras a montar los paneles y a montar el Eze que va colgando de esa estructura espacial en este momento ya se ve que ya se ha deprimido el terreno y se ha ganado un graderío adicional donde estaban las pistas de aletismo porque todo esto sincronizadamente no puedes trabajar cuando quieres solo las ventanas y huecos que te dejan hay una parte de cubierta de chapa plegada y esta es la parte ya que estoy enseñando fotos ya terminado que ahora vamos a ver que es la malla espacial del fondo sur y la cubierta de chapa grecada aquí pero bueno aquí ya vemos el Eze todas estas rayitas que se ven aquí son cables cada uno de esos son cables que van cada 70 centímetros aproximadamente 11 cables por panel y entonces vamos a ver cómo se hace ese Eze el Eze sabéis que es un material bueno si no sabemos es muy importante saber materiales por supuesto esto es una curva de tensión de formación el Eze es un material que a la vista es un plástico hay distintos micrajes o sea grosores en función de la resistencia estructural que necesitas lo podemos utilizar o bien como neumático que hemos visto en el Desert City inflado o lo podemos hacer en monocapa cuando lo utilices en monocapa hay que tener mucho cuidado con el material porque si lo plastificas no vuelve o sea no es un material entonces las limitaciones tensionales en el cálculo tienes que saber que estás trabajando muy bien en la rama elástica para no pasarnos por supuesto si plastifica y no vuelve pues la estructura pierde la forma y deja de funcionar por tanto esta vez no hacemos una neumática con colchones sino que es un monocapa con refuerzo de cables puede ser con o sin aquí los paneles son suficientemente grandes para que tengamos que utilizar cables internos en bolsillos que son estos que se ven aquí estos puntitos que ven aquí son los cables longitudinales para poder reforzarlo y que coja la forma nos vamos a encontrar en la nota con dos zonas una de cubierta transparente con bastidores sustentando las cechas que están cogidos de las cechas principales y sobre ellos colocamos los cables y el EFE en single layer en una capa y la fachada que es en color azul aquí ya no es transparente aquí queremos que pase la luz tanto por la gente como por el césped del campo para que crezca el césped sin embargo en las zonas laterales va a ir semitransparente y va adherido a la malla especial mediante una estructura auxiliar de perfiles que definimos también nosotros bueno para hacer esos bastidores que decimos que iban en voladizo aquí pues bueno todos esos hay que definirlos están hechos nuevamente en aluminio este es el bastidor que nosotros diseñamos y calculamos con todo este el calepinage que hacemos para el replanteo de donde van a ir cada uno de los cables en todas las direcciones el perfil por supuesto lo extruimos y lo hacemos lo más ligero posible en peso y además le hacemos todos los elementos que vamos a tener de tornillería para poder ensamblarlo perfectamente y que todo esto funcione claro nuestros bastidores tienen que pesar poco porque hay que levantarlo allá nos hacemos este tipo de dibujos porque esto se diseña todo o sea no hay material comercial una estructura singular pues aquí va a ir un keder pero nos hacemos un elemento móvil que me permita tirar de esta pieza hacia atrás y que tense el keder a partir de aquí pongo un EPDM aquí para que no se roce y todo esto pues lo diseñamos lo analizamos elementos finitos estructuralmente también claro todo esto va unido pero hay casi más de diseño que de cálculo el cálculo lo hacemos por optimizar espesores porque es muy caro el aluminio y bajarlo y luego nos tenemos todos los elementos de rótula y todos los cable apps están para que el cable pase por aquí por el interior y mantenga la forma donde queremos bueno todo eso otra vez lo llevamos a taller aquí veis los bolsillos esto es un panel de esos que va a ir a Noeta entonces cada uno de estos es un bolsillo aquí veis el cable que se enhebra o se mete porque lo vamos a subir ya con los cables de tal manera que nosotros podemos llevar esta pieza doblada la podemos llevar cuidado con las arrugas porque el EFE si lo dobles en taller y coge un pliegue normalmente lo enrollas porque si coge un pliegue luego se marca y no es interesante de hecho esto es ya en obra que lo que se hace es proteger el suelo para colocar el EFE dentro entero y enrollar sobre este elemento para que no se roce nada la parte exterior del EFE esos elementos se suben con una cesta y se apoyan los bastidores estos son los bastidores de aluminio que hemos visto antes se apoyan los bastidores de aluminio antes de subir las cerchas pedimos que hicieran eso para que no trabajáramos en altura nos parece mucho más interesante tuvimos que fabricar a todo correr esto para poder tener el EFE en condiciones se enganchan a los bastidores de forma provisional y se suben arriba de tal manera que cuando se iza toda la estructura también levantamos la tela porque arriba si no es muy difícil desplegar o subirla correctamente luego evidentemente con carretillas elevadoras ya desplegamos el EFE desenrollamos de nuevo estas protecciones que hemos hecho y las extendemos y conseguimos que no tenga marcas o que no se haya estropeado durante el transporte porque necesitamos que sea totalmente transparente aquí ya vemos que se produce el tesado de los cables y de la membrana esta tela hemos visto que estaba arrugada en el suelo no coge forma sino de carga a los cables que se apoyan contra los bastidores como el bastidor es de aluminio y es muy flexible si yo tenso un cable lo deformo y además si tenso un cable y luego teso otro pues el primer cable pierde fuerza porque está influenciado por la fuerza de la anterior con lo cual me hago un modelo esto es una matriz de rigidez esto es demasiado igual ya una matriz que nos hacemos de interacciones entre los distintos cables y hacemos un proceso de tesado con todas las cargas que tengo que meter en cada fase de tal manera que al tesar un cable sé cuánto coge el anterior cuánto le influye y de tal manera que yo pueda llegar a un tesado o uniforme de todo el panel si no consigo si queda un cable flojo al viento me va a flamear se produce un fenómeno slackering y me romperá la tela por ahí de tal manera que esto nos fuimos a la Universidad de Cantabria y nos compramos este esto es comercial es un medidor de tensiones de cable que lo calibramos precisamente con uno de los cables de allá lo calibramos para llevarlo al equipo de montadores y que luego durante el montaje ellos pudieran tesar las cargas que nosotros decimos y que queden los paneles perfectamente tensados si no poner una tela al viento se rompe a los tres días no tiene carga tiene que estar perfectamente tensada y con una uniformidad si no se producen puños de esfuerzos y se producirá una rotura de los mismos bueno pues con todos esos cables aquí los vemos montados en todos los bolsillos y se ve perfectamente con los paneles ya tesados de tal manera de tal manera que conseguimos el efecto transparente y ligero que se pretendía en la estructura en el voladizo en la zona de voladizo bueno para la zona referente a los de bumerang bueno aquí estamos viendo todo el panel que ya digo los paneles son todos distintos también porque tiene curvatura el estadio entonces bueno se va haciendo como son aluminios son bastante ligeros se trabaja desde el interior ya está poniendo el césped a la vez prácticamente no nos dejaron tiempo porque es que se jugaba en 15 días el primer partido es increíble que se llegara a jugar hubo goteras los dos o tres primeros partidos todo el mundo que estaba aquí al día siguiente tenemos aquí una marca de donde había goteras un problema del EFE es que en la zona costera además vienen las gaviotas y pican porque ven un bosquito con una avispa que quedaba atrapada entre medio o que era debajo y te pican el EFE no lo ven y lo pican y las ballerías las goteras venían por eso con lo cual se dio un proyecto repelente aquí para intentar que no vengan los insectos que son los que atraen a los pájaros a su vez había que matar un poco el origen bueno entonces la fachada de EFE en la zona digamos curva de lo que llamamos los boomerangs esta zona también tiene una malla espacial como hemos visto antes aquí está el día que se eligieron para el día de elegir los diseñadores no eligen nada esto es estuvo el alcalde así fue eligieron todos los políticos cuál era el color emblemático que querían que tuviera estas son las muestras que hicimos a mí me le gustó un poco más azul pero resulta que se eligió este pero la verdad que luego ha quedado bastante bien que aquí se ven las distintas muestras se montaron estos bastidores y era porque quieren hacer un tema de proyecciones luego quieren que desde el interior o desde el exterior se quieren hacer una proyección sobre ello y se veía mucho mejor las proyecciones sobre este material que sobre lo oscuro sobre lo oscuro las proyecciones se perdía mucho bueno también es importante bueno para hacer esa sujeción especial en las zonas de boomerang tuvimos que diseñar otra vez una estructurita que es un perfil pero que alguien lo tiene que diseñar que estas veces a veces no las vemos y son importantísimas porque aquí necesito que este es mi keder o varilla que va por aquí a la cual va soldada la tela si yo quiero llevarla a su sitio tengo que tener un recorrido para tensarla y quitar arrugas y de otro recorrido para tensarla el problema es que si este tiro de forma simétrica me produce un par y eso no es estable entonces tiene este tornillo que le da el equilibrio al vuelco y luego una tapa con EPDM que permite además que sea flexible para que haya esa digamos de un salto de fe con un ángulo esto está exagerado este es el caso pésimo ya veréis en la cubierta que lo que se quiere es que la pinta de la piel sea continua nosotros con esto conseguimos más o menos dar una cierta continuidad y luego se ve el exterior toda esa estructura metálica son los perfiles claro los agujeros venían hechos todos de taller con lo cual no nos podemos equivocar en todo el replanteo que se hacía sobre el modelo federado para que nosotros nos adaptáramos con nuestro perfil metálico a la celosía y a su vez tuviera los agujeros donde yo enganchar los perfiles que acabo de enseñar anteriormente todo esto como otra vez me pasa lo mismo cada vez que teso un cable los bastidores no son infinitamente rígidos son flexibles pues cada vez si empiezo a tesar por aquí y acabo por acá cuando he llegado aquí esto ya está flojo y me salen arrugas y no funciona con lo cual otra vez nos hacemos una matriz de rigidez con la interacción entre los cables y damos unos patrones de tesado de como seguir tesando cada cable para hacerlo de forma secuencial aquí empiezo tesando mucho y luego iré perdiendo carga para conseguir que las fuerzas finales sean las que yo quiero en cada paño en cada panel manejar todos esos datos pues es complicado porque ya vemos el mundo de nudos que existe todo con geometría compleja y diferente entonces hay interacción entre LED y la malla espacial lo que nos hicimos es un Raynogras con la geometría completa de todos los nudos que generan una geometría 3D como esta totalmente variable esto nos vino muy bien porque nos cambiaron siete veces el diseño de la malla y no pasó nada porque siempre has cambiado pum pues yo lo cambio con Ondi teníamos un modelo gracias a Dios Ondi es una empresa también muy tecnológica y manejaba Raynogras y nos intercambiábamos los ficheros cada vez que ellos cambiaban su geometría nosotros la cambiamos al momento y eso iba directamente al patronaje y al cálculo y de los cables porque nos afectaba todo pero bueno esto estaba es un proyecto en que los modelos federados esto ha sido razonablemente utilizado sobre todo entre los especialistas entre nosotros se ha utilizado bastante por tanto como funciona pues la geometría de la malla espacial de proyecto la de proyecto que no es la real define una malla espacial que al final hemos hecho una geometría paramétrica de esa estructura secundaria para el EFE con base en esa malla espacial o sea se apoya en la malla espacial para que nunca tenga discrepancia a la hora de montar eso se ha hecho con Raynograsopers y de ahí hemos sacado un patronaje en EFE con el Wintes para sacar las formas que tiene que cortar el taller en este caso Lastra y Zorrilla que son los encargados de hacer la parte bueno todo eso lo devolvíamos a la UTE donde el Navis World Revit incorporaba todo lo que nosotros hacíamos lo incorporaba aquí de hecho hemos tenido muchas peleas y discrepancias luego un problema problema que tienes en una cosa te echan la culpa a ti entonces todo el mundo va al tal lo tienes mal como te equivoques te pillan llevan lo tuyo lo suman al resto y no tienes escapatoria si es problema tuyo es del otro bueno todo esto pues ha funcionado relativamente bien trabajo en equipo y se consigue pues tener un modelo 3D real real para construir no es de bonito de nudo a nudo de los miles y miles y miles de nudos que aquí hay y eso ha permitido montar ya veis que se extienden el EFE se extiende de arriba a abajo es de una pieza única es una pieza única bien enrollada ahora está floja porque todavía los cables no han sido tesados o sea tú extiendes y luego pasaremos a esa secuencia de tesado que he hablado antes y que es la que permite que aquí ya se empieza a ver tesado empieza a tener estas imágenes que yo creo tremendamente atractivas de cómo queda la malla espacial y tal aquí no se ve a través pero lo cierto es que cuando vas por la zona de hormigón hay zonas donde se ven los árboles depende de la luz del día mucho cambia completamente a lo largo del día tiene que ver verlo a ciertas horas o verlo por la noche no he puesto aquí ninguna foto nocturna con luces dentro que es espectacular es lo que queda más bonita vemos aquí cada panel esto es lo que antes veíamos con ese elemento que ha quedado casi invisible tenemos esta pequeña tapa pero ya veis que la continuidad angular y visual entre paño y paño creo que hemos conseguido que sea bastante buena a veces las piezas que hemos definido y los ajustes que hemos hecho y bueno la imagen exterior ahora parece es un día gris parece más azul los días que hay más luz parece menos azul y bueno hemos pasado del viejo bueno la actualidad como está pues así porque se ha hecho medio estadio y si uno lo ve la gente ve esto en la televisión sacan este panel pero lo que está pasando por detrás es una auténtica guerra pero bueno es esto una guerra no es una bomba es gente demoliendo entonces bueno es un poco lastado pero ya vemos sin embargo si uno mira hacia el otro lado ya ve ve el estilo del nuevo estadio con una estructura super ligera que ha permitido que no hay que hacer refuerzos en cimentaciones no hacer nada porque hemos metido cargas mínimas en todo y ha permitido construir a la vez que se ha hecho se ha desarrollado el juego bueno aquí es el hueco que queda por cubrir con los elementos vale la zona que ya está en trabajo pero mientras la gente ha disfrutado del estadio nuevo con cubierta traslúcida y con unos graderios ampliados y bueno está funcionando bueno ha sido un poco largo todo pero quería hacer unas pequeñas conclusiones entonces vuelvo a lo que decía cuando antes hablaba el director yo no creo que haya una discrepancia entre lo matemático cuando habla Jaime entre lo matemático y digamos esa otra parte digamos tan conceptual en el fondo Miguel de Unamuno nos hacía una reflexión en el sentido trágico de la vida que se preguntaba mucho esta relación entre la ciencia y la filosofía y desde luego en el contexto de las tecnologías y la comunicación de ahora que se están produciendo es muy importante volver a hacer esa reflexión derivar ese planteamiento yo preguntaría que es más útil si el coche y los puentes que la técnica pone en nuestro servicio o de forma rapidificada o disfrute que nos proporciona la ópera es el planteamiento el que inventen ellos también el puente como infraestructura esencial enfatiza el camino hasta la ópera o la emoción y el llanto que puede provocar la ópera o sea que me importa más el medio o el fin yo creo que es bueno el concepto y es bueno que detrás de la arquitectura haya conceptos sofisticados modernos programas complejos que sea ambigua que sea esto y lo otro que no sea negro ni blanco las estructuras a veces somos demasiado los ingenieros directos y demasiado cerrados en esa visión porque estamos mucho pensando en el medio y a veces no pensamos en el fin yo he enseñado estructuras que creo que tienen mucha relación lo que hemos hecho con el fin final como en el Desert City o como en la cubierta del PCT-CAN o sea los ingenieros estructurales no son unos tíos con unas gafas gordas calculando de verdad que pensamos y nos importa el fin último o sea vamos a la ópera el teatro somos de un equipo de fútbol o sea como la mayoría de los mortales entonces yo creo que es muy importante que nuestra filosofía con la que nosotros manejamos es solventar ese dilema del siglo XXI con la integración de todo de la técnica la ingeniería y lo humano es decir pongamos la estática la estética y la ética y pongamos una cuarta E que es la de las emociones nunca podemos quitar la parte de las emociones creo que es un esto está más que para aquí vosotros seguro las tenéis pero está más el lenguaje para ingenieros no nos olvidemos de las emociones que nos falta mucho la ingeniería a ustedes les sobra y a nosotros nos falta debamos unirnos pero no debemos de quitarnos la E de las emociones de las personas porque es lo que mueve y las cosas tienen un fin que son quien lo contempla quien lo usa o quien lo cruza por eso nosotros seguimos con nuestro esta es una frase que es de un pequeño libro que Juan Juarenas hizo en su día como discurso académico de apertura en el año 82 en la escuela de caminos que es el puento pieza esencial de un mundo humanizado es decir esta es la ingeniería y esta es la otra parte de las emociones tratemos entre todos de mantenerlo y vengamos a la ingeniería estructural que yo sigo insistiendo es un sitio donde la gente que tiene ganas de tecnología ganas de innovación ganas de creatividad ganas de hacer algo moderno en la ingeniería estructural lo van a encontrar porque estamos innovando todos los días muchas gracias muchas gracias si queréis hacer algún comentario o preguntas yo tenía dos preguntas estas estructuras tensadas que en ocasiones tienes que introducir tensión en algún cable para que empiezo a funcionar ¿hacéis revisiones con el tiempo de que están monitorizados? vamos a ver fíjate es un tema que me importa tanto que monté una empresa de monitorización hace 12 años y me estoy matando con la razón con monitorizar todo casi todas las estructuras que has visto todas las que yo participo las tengo monitorizadas intento intento muchas veces perdiendo dinero porque no es tan fácil de comenzar la administración pero el puente del Almonte está monitorizado no solo hicimos el túnel de viento sino que cuando hicimos el túnel de viento metimos unos acelerómetros en el mismo sitio donde los tenemos ahora colocados en la estructura porque yo quiero saber qué pasaba en el túnel de viento y qué pasa en el puente de verdad y qué pasa cuando pasen trenes en estas estamos intentando desarrollar una pequeña patente para que los cables ya sean automonitorizados automonitorizados porque ya hay miles de cables entonces no puedes ir al sistema típico de galgas tensométrica porque eso no hay quien lo controle para que no tengas que volver a revisión y además cuando están embolsillados ya no es tan fácil meter ese aparato que he enseñado yo para tesarlo lo que tratamos es de que el terminal venga calibrado y esté monitorizado como las arandelas de pretensado que hacemos los tornillos de alta resistencia igual o sea tú puedes monitorizar la presión puedes monitorizarla de una manera incluso en remoto de acuerdo entonces no todos están hechos así efectivamente luego te piden revisiones a X tiempo se hacen pero yo creo que el avance futuro es hoy en día podemos manejar gigas de datos es más difícil cuando son dinámicos los acelerómetros pero muchas las estructuras que tenemos las tenemos programadas para hacer una lectura cada X tiempo y sacarnos patrones de verano invierno con cargas un día que ha habido mucho viento y saber que le está pasando a las estructuras eso no lo he contado casi nada pero por ahí va todo el futuro y todo lo que hacemos lo monitorizamos ¿y tenéis tecnología que en función de la carga que está entrando tense más o tense menos? no si es muy chupias complicado o sea puedes saber cuando tenga pero lo que sí hay que dejar elementos que sean tesables activamente o que sean sustituibles que es una cosa que es muy importante cuando estás haciendo el proyecto muchas de las cuestiones puedes revisarlo o puedes destesarlo pues es complicado por ejemplo los colchones si se hace por la presión si se monitoriza y de hecho está unido al soplador para que en función de la presión que estás recibiendo o tal o la temperatura aumente la presión y puedas ese tipo de estructuras las neumáticas son fáciles cuando hay tantísimos si hay pocos cables también es fácil por ejemplo la pérgola que he sacado de frente fluvial la teníamos monitorizada entera hicimos un tesado calibrado con una bola tensométrica para saber que estamos dejando exactamente las cargas y la otra pregunta es en cuanto a los colchones lo que has comentado en el estadio hubo un picotazo empezó a haber boteras eso en un colchón monocapa bueno en un picapa si tienes un pinchazo la presión se va se va y deja de trabajar en un monocapa ese picotazo no genera tensiones locales si no si puede generar tensiones locales puede generarlas pero no es muy importante o sea realmente tiene una cierta redistribución si vienes el cálculo que hacemos de no apuramos como no queremos entrar en un régimen en plástico tratamos de trabajar en un régimen elástico bastante razonable siempre tienes que decidir las cargas de viento no hay normativa uno de los problemas que tenemos cuando hacemos este tipo de cosas es que la normativa es muy muy austera y muy poca entonces se toman muchas decisiones muchos de ellos los hacemos con túnel de viento estamos construyendo ahora en Ex Madrid en Alcorcón una cubierta a 72 metros de diámetro y hemos hecho un túnel de viento en Canadá me costó convencer la propiedad totalmente digo oye yo esto no sé las cargas de viento ni me las voy a saber ni me las puedo inventar ni me viene en ningún sitio pues te haces un túnel de viento sacas presiones y succiones y tal y aplicamos eso a los modelos no es sencillo saber cuando tienes formas muy complejas realmente las cargas que tienes que aplicar y los colchones se pinchan pero no se pinchan solo por las gaviotas en los que he sacado del pabellón de la sed los propios obreros que iban un poco cabreados con el electrodo después de soldar o con un cigarro te quemaban el colchón pero se parchean existe digamos como las colchonetas existe pegue o sea puedes repararlo existe la reparación no es lo que más quieres pero se puede reparar el EFE no pega casi nada ninguna cola hay que hacerlo con una cola muy especial porque el EFE en general es un material que es muy difícil de soldar de cosas Jorge dime enhorabuena por la presentación espectacular yo creo que estamos ante uno de los cinco mejores ingenieros de estructuras de este país es mi opinión bueno lo digo también soy amigo suyo pero bueno digamos algo de esto se vea entonces mi pregunta en concreto es la siguiente vosotros trabajáis mucho con Slack y tenéis la empresa y Slack y Arena serán muy amigos entonces Slack tiene una empresa de estructuras pero que está muy relacionada con la industria vosotros en Arenas ¿por qué no os relacionáis con la industria? me explico porque cuando cuando Slack sale y hace un proyecto viene toda la industria alemana detrás a hacer ese proyecto o sea lo digo para que seamos conscientes de la capacidad que tiene la arquitectura en el diseño o la ingeniería en el diseño constructivo y sin embargo a vosotros os pasa lo mismo tener relación o sea ¿es consciente la industria de lo importante que es hacer tandem con vosotros? ¿que vosotros tendríais más trabajos con la industria atrás y que la industria tendría más trabajo si colaborara con vosotros? esa es mi pregunta ciertas industrias o sea nosotros trabajamos José María Alastra trabaja con nosotros nosotros trabajamos muy codo con codo con algunas empresas que luego dicen pues siempre lo hace esta empresa y dicen no es que es la que no o sea yo mis modelos de cálculo o mis patronajes ni me preocupo se los mandan mal utiliza el mismo software que yo o sea no hay fallo lo que yo le mando es lo que patronea no me tengo que preocupar si es con Forte en Forte no si es con otro programa no me preocupa pero si es cierto que en general habría mucho más por ejemplo un ejemplo sencillo con el mundo de la madera que es un mundo que a mí me gusta mucho y que bueno he estado tratando con una empresa de las más importantes hacer encofrados porque tienen capacidad de laminar de cepillar y conozco muy bien su tecnología porque hemos hecho muchas cosas con ellos de hacer encofrados de cualquier forma de cualquier forma pero te digo la que quieras con madera en la mirada y con costes que comparativamente con otros que hemos es ridículo o sea tú pones una geometría normal simple una geometría compleja y vas a de igual Ulma RBD DOCAL que quieras y te dices 60.000 lo podríamos hacer por 8.000 vamos 10 veces menos pero como no es un negocio nos cuesta mucho convencerles casi no lo hacen como un favor yo estoy harto un poco de pedir favores pues casi todos estos prototipos que hacemos y cosas raras cuando hacemos es pidiendo un favor a la industria y a veces no lo ven como un negocio pero efectivamente yo creo que hay muchas capacidades en la industria de aprovechar toda esta parametrización industrialización todo lo que hacemos a veces nos encontramos que en ciertos sectores van un poco por detrás igual en industria alemana va a la vez no lo sé pero aquí nos cuesta OneDee por ejemplo aquí hemos colaborado perfecto utilizaban el mismo software y el departamento técnico era fantástico pero luego es cierto nos encontramos con departamentos técnicos por ahí de cierto tipo de industria que es muy complicado en el metálico vosotros sabéis que el Tecla por ejemplo es casi un estándar y por ejemplo estamos haciendo un puente móvil en Colombia y lo estamos haciendo con Tecla con Horta y el trabajo es directo y fácil o sea sí hay empresas con las que trabajamos muy muy directamente porque estamos en la misma clave tecnológica luego hay otros que no o sea hay mucha industria que es muy complicado hacerla es complicado en el mundo del hormigón por ejemplo el prefabricado pues peleamos mucho porque tenemos gente que bueno nos sigue más o menos pero hoy en día todas las perlosas todo lo hacemos absolutamente paramétrico por si nos cambian de veces el trazado y les mandamos y conseguimos que nos hagan las geometrías que queremos bueno tienes que pelear un poco con ellos queda mucho que recorrer Una pregunta concreta has mencionado pero también has mencionado un software propio que habéis desarrollado para hacer todos los despices de las armaduras sois competencia y me explico vosotros lo estáis desarrollando y haciendo un esfuerzo tremendo para resolver un problema técnico y lo mismo está haciendo Tecla a diferencia está en que vosotros solo lo hacéis resolvéis ese problema para vuestros proyectos y Tecla lo está resolviendo para los proyectos de todo el mundo o tiene un valor añadido el trabajo que habéis hecho en ese proyecto Sí, pero eso el software que hemos hecho para el paseo del bajo a veces está mal hablar de dinero pero claro parece que hablamos de todo y de dinero no se puede hablar todos queremos vivir del hormigón del acero todos estamos haciendo proyectos el esfuerzo que nos pidieron por hacer nosotros los despices de armaduras y por lo que nos hicimos el software especial esto fue un esfuerzo tremendo no, no me pagaron 150.000 euros por hacerme ese software por ponernos de magnitud porque le dicen yo te lo hago tú eres capaz de darme no son capaces todos los talleres que tenían ellos de prefabricación de ferralla metiéndolo en su programita estúpido que tienen eran incapaces necesitaban 4 operarios para estar metiendo porque tenían que sacar 3 kilómetros y medio 52.000 planillas en un mes no eran capaces y a mí me preguntó tú eres capaz de hacerlo sí, yo te lo hago ya, nos lo haces en un mes sí, sí pero ahora te voy a decir cuál es la tarifa yo te voy a hacer este software te voy a resolver el problema técnico y lo haces es una cuestión ¿qué pasa? que cuando estás en una obra de 200 millones de dólares eso no es un problema ¿me entiendes? o sea, el problema que está mal pagado en este país es el proyecto pero cuando trabajas en obra no hay ningún problema porque la obra tiene tal cantidad de dinero normalmente que esto es una tontería y le resulta un problema de plazo tremendo y aparte de ahí la pregunta es ¿tú vas a vender ese software a mucha gente? pregúntale no, no no es nuestro objetivo vender el software pasamos al siguiente problema no tenemos tiempo pasamos al siguiente problema en cambio la industria de FIPE sí por ejemplo bueno este es un ejemplo de la tarja concreto de simbiosis entre la cabeza pensante que sois vosotros y la industria de comercialización del activo o de la innovación que habéis hecho o sea si la innovación no se repiten o vale se queda en tu casa bueno pero eso ya es un problema más pero Jorge es un problema más ya de cuál es la relación no entre la empresa y la industria sino entre oficinas de tipo estudios como tal y la universidad yo creo que muchas veces muchas otras cosas que conseguimos tendrían un desarrollo muchísimo mejor si pudiéramos en la universidad conseguir un proyecto investigador y hubiera cinco tíos que siguieran ese tema ese es el tema cuántas innovaciones se ha hecho Martín de Calzón en Puentes Mixtos tú que no conoces el tema cuántas si hubiera tenido 80 doctorandos alrededor el año pasado yo estuve en Zurich en LITIET viviendo una conferencia que inventó Walter Kaufman que es el que llevaba el amigo tenía 10 doctorandos que cada uno de ellos estaba a 60.000 euros el doctorando que uno era coreano que otro era no sé cuántos o sea pongamos un poco la realidad donde somos esos sitios hacen esas cosas pero lo que invierten o sea el presupuesto según me dijo Walter se está grabando igual me matan pero según me dijo Walter el ETH tiene un presupuesto anual de mil millones de euros fui a ver la robótica cómo trabajan los de arquitectura industriales y civil y ver los laboratorios que tienen cómo están trabajando ya con armaduras automáticas sinceramente Jorge es que no tenemos ni medios ni laboratorios estamos o sea se puede intentar pero estamos muy en precario y creo que falta mucha inversión en la universidad porque no se ve como inversión y falta mucha inversión también en que todas estas cosas que aprendemos en los proyectos o todo el feedback que te viene pueda tener un camino luego en la universidad pero no en las oficinas es imposible yo te lo digo que no las oficinas no tienen la capacidad de invertir ni tiempo ni dinero en continuar luego con cosas o desarrollos que van haciendo creo que para eso la universidad es un buen foro debería serlo lo es pero de verdad lo más importante es hablar de una cosa que es la inteligencia emocional la inteligencia emocional de que reconozcamos en la industria que con la ingeniería somos mejor y en la ingeniería que con la industria somos mejor porque ahora para que veas que no se lo han ido en este punto que tú hayas desarrollado ese programa salvo y que solamente quieras cobrarlo una vez me parece una pérdida de recursos del país y de tu capacidad que tú veas que tienes ese trabajo y que te vayas a una industria que la pueda comercializar eso ya sí que me parece bien y eso no depende de la universidad depende de ti pero digo con cariño puedo estar equivocado Dios me libre de decirte a ti lo que tienes que hacer tú veas pero me da pena porque yo sé lo que habéis hecho sé la capacidad tecnológica sé también la industria que desarrolla en software y son oportunidades que vamos perdiendo y además la historia se repite como decía George de Santayana el filósofo tanto que te gusta cuando no conoces tu historia se repite voy a contar una historia que es verdad ¿alguien sabe que en un momento dado Florentino Regalado quiso unirse para hacer cipe con Hugo Corres? pues eso es una eso me lo contó Florentino Regalado esa es la fuente oral que tengo pues igual si eso hubiera pasado a día de hoy en lugar de estar comprando a los alemanes el sofistic están los alemanes comprándonos a nosotros cipe permitidme la distopía permitidme y te lo digo porque me parecéis importantísimos el trabajo que hacéis espectacular y que tenemos que hacer equipo entre todos y también meter a la universidad pero que pero que el tándem de universidad ingeniería e industria y que cada uno sepamos la parte que podemos hacer cada uno y que somos no está mal la reflexión en el fondo me he hecho la boca no es una reflexión me he hecho la bronca la reflexión es decir la idea de que trabajo en red colaborando en industria ingeniería a su universidad probablemente mucho más efectivo y demás pues está claro en el mundo de la de la tecnología en algunos campos está funcionando en telecomunicación y esas cosas yo creo que no funciona mal pero en el de la ingeniería y la arquitectura pues probablemente no y vamos uno de los efectos claros tiene que ver a su vez con el estatus de profesorado en la universidad yo creo que tienes profesor asociado y realmente tiene categoría de ser catedrático señor de toda la vida pero resulta que probablemente por las reglas universitarias no tiene la oportunidad de hacerlo porque es absolutamente imposible en este momento lo cual implica un poco el estado digamos de disfunción que tiene el modelo universitario ahora mismo en el campo de las profesiones ligadas al ejercicio libre arquitectura ingeniería abogacía probablemente también y no tanto medicina porque tiene sus trampas al final con los las duplicidades en hospitales públicos universitarios y hospital privado ligado indirectamente a través de la figura del profesor pero bueno claramente es un campo en el que realmente deberíamos tener modelos mejores y más colaborativos en eso estoy completamente de acuerdo en todo caso muchísimas gracias por la charla hemos aprendido un montón más siguiendo claramente pero bueno un fuerte aplausos 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 aplausos